Muy bien, pues retomamos la jornada con esta segunda parte. Vamos a tener una mesa redonda dedicada a la apertura de datos y al fomento de la transparencia desde la Administración Pública. Y después, al final de la mañana, veremos casos reales de Gobierno abierto para ponernos en situación de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde estamos yendo. Hablamos de la apertura de datos y el fomento de la transparencia. La Administración tiene muchos datos. Esos datos son de la ciudadanía. Como comentábamos ahora en el café, si la Administración hace las cosas que tiene que hacer, no tiene que tener ningún miedo a contar qué es lo que hace. Y protegiendo los datos de las personas, dar toda la información de todo aquello que hace. Si uno no tiene nada que ocultar, realmente puede contar todo. La forma de contarlo es un tema importante. Si lo vamos a contar, utilizando qué tecnología y utilizando qué criterios para que esa utilización y esa publicación, como se ha empezado a comentar antes, pues sea útil para todos, para que genere valor y para que lo aprovechemos. Para que aprovechemos también las nuevas tecnologías que nos van a permitir generar mucha información de forma automática. Lo que decimos el M2M y todo esto, la Internet de las cosas, que nos van a facilitar muchísima información para los ciudadanos, para la propia Administración, para la empresa, etcétera, etcétera. Yo quería apuntar, ahora que hablamos de la transparencia, pues algunos temas, no sé si los tocaréis o no, pero, por ejemplo, una cosa que soy muy sensible a la hora de que se vean y que se conozca parte de la Administración, es, por ejemplo, el tema del registro de subvenciones, que conozcamos dónde va nuestro dinero. El tema de los presupuestos, conocer los presupuestos, conocer cómo se cumplen esos presupuestos. Yo creo que son ideas que hay que conocer bien. El tema de la contratación pública, al final es dónde va nuestro dinero. Si todo es transparente, contémoslo, demos todos los datos, que no tenemos que tener ningún miedo a ello. Y, por otro lado, también la información sobre la normativa, qué problema tenemos, qué inflación normativa tan enorme tenemos. Pues, bueno, si pudiéramos simplificar y, si no, por lo menos informar bien, que cualquier ciudadano, cuando quiere conocer qué normativa se le aplica, que sea capaz de poderlo encontrar. Que no se lo pongan difícil, que haya facilidades para que todo esto funcione. Bien, estos son unos temas que he suelto yo, no sé si se tocarán o no. Y Roberto, pues va a hacer las veces de moderador. En Agorio de los Ríos se incorporará en unos minutos, cuando por fin pueda llegar de nieblas, aviones, atascos en cuatro caminos, etc. Y podemos contar con su experiencia, que yo creo que es fundamental. Adelante cuando quieras, Roberto. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por seguir con nosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los temas de Open Government, también los temas de estándares en la web, los temas de accesibilidad. Y, por decirlo de alguna manera, esa gobernanza de hacia dónde va esa gran infraestructura mundial que es Internet. Carlos, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, encantado de estar entre amigos. Muchas gracias a Telefónica, a Club de Innovación, a la EOI, por darnos la oportunidad de estar explicando y hacer esta intro sobre Open Government Data, o apertura de datos. Entonces, como me toca hacer una introducción, bueno, pues haré un pequeño repaso sobre el qué, el por qué, el para qué, hablaremos de las virtudes y también de los defectos. Y sobre todo, bueno, pues de las realidades que estamos teniendo ahora mismo en los procesos de apertura de datos. Bueno, CETIC, W3C, ya lo hemos comentado, W3C es la organización que se ocupa del desarrollo de los estándares de la web. Bueno, ¿qué es esto de los datos abiertos? Bueno, pues ya lo hemos mencionado, abrir datos, reutilizar, pero quisiera arrancar, lo hago muchas veces, pensando en lo que es la visión de túnel que tienen las administraciones, o que han tenido hasta ahora las administraciones. Digamos que, en cierto modo, hay que pasar por el aro, hay que ir por el mismo punto para acceder a la información a través de la web. Empresas, ciudadanos, administraciones, tenemos que pasar por el mismo sitio. Se hacen grandes esfuerzos desarrollando portales, se hacen grandes esfuerzos desarrollando múltiples sitios web, pero, bueno, la realidad es que, al fin y al cabo, pues la información es multipropósito y la información puede ser consumida de múltiples maneras. Y esto es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Es importante optimizar esos esfuerzos en cuanto a lo que son los procesos de presencia web, porque uno de los problemas de la falta de uso de determinados portales o determinada actividad de presencia web es que la información no está donde la consumen los ciudadanos. Por ejemplo, en redes sociales, por ejemplo, en determinados foros donde se desarrolla actividad y, además, donde se puede enriquecer la información que se pone a disposición. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues hacer una apertura de datos efectiva. ¿Qué es esto del Open Data? La definición oficial es esta, ¿no? La de publicar la información del sector público, formatos estándar, abiertos, que sean interoperables, facilitando el acceso y la reutilización. Dos palabras claves, la de publicar y la reutilización. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de aflorar la materia prima tan interesante que atesoran las Administraciones públicas, que custodian las Administraciones públicas, que no pertenecen a las Administraciones públicas, como hemos dicho, para que sea consumida por todos. Por todos. Y digo por todos. Y, en este sentido, quiero recalcar que no solo los consumidores de la información de las Administraciones públicas son los desarrolladores de aplicaciones web o de aplicaciones informáticas de cualquier tipo, sino que son los analistas, son los medios de comunicación, son los investigadores, etcétera. Todos aquellos que se nutren de esa materia prima tan interesante. Con lo cual, el Open Data, pues, no es más que una oportunidad. Bien, ¿qué es la reutilización de la información del sector público? El uso de documentos que obran en poder del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituye una actividad administrativa pública. Es otra definición oficial recogida en la Ley 37. Bueno, para entender un poco mejor esto, bueno, un ejemplo significativo. Podemos partir de una información tabular, como la que tenemos en pantalla. Una evolución de esta información tabular es que pasemos a una geoinformación, es decir, que situemos esa información que veíamos antes, que se refería a un determinado tópico en un mapa, en este caso mapa de Google, con lo cual estamos haciendo más usable esa información, pero un paso más allá es hacer que esa información sea perfectamente entendible por cualquier tipo de ciudadano a través de un código de colores y aprovechando, en este caso, las características de un dispositivo móvil. Es el mismo origen de datos, es la misma información, tres formas de representar la información. Hemos trasladado la innovación, en este caso, pues a una empresa, en este caso, que ha desarrollado esta aplicación, que estamos viendo que aprovecha esas características del móvil, aporta la misma información mucho más entendible. ¿Por qué tenemos que hacer Open Data? Hay múltiples motivos, yo destacaría, pues por supuesto, como hemos ya hablado intensamente, la transparencia, la innovación, el desarrollo económico, la interoperabilidad, pero hay muchos otros, la monitorización de las políticas públicas, la reducción de costes por la consolidación de activos, o sea, la Administración es consciente de la información que tiene ni de la calidad de la información que tiene. Tenemos un grave problema de calidad de la información que se abre, no solamente de cantidad, sino de calidad. Bueno, cuando se llevan adelante iniciativas de apertura de datos, hay que contemplar una serie de principios, no los voy a relatar, son sumamente conocidos, pero la información debe ser completa, debe ser accesible, debe ser interpretada y procesada por máquinas, debe ser o estar libre de restricciones, o cuantas menos restricciones tenga en cuanto a su uso, mucho mejor. Y, por supuesto, hay otra forma de identificar qué es Open Data, que es una escala que en su momento propuso el inventor de la web, Tim Berners-Lee, que en este caso lo que mide es el grado de sofisticación tecnológica en cuanto al proceso de apertura de datos, de uno a cinco estrellas. Podemos hablar de que estamos haciendo un Open Data a partir de las tres estrellas, porque es cuando estamos hablando de formatos no propietarios, de información estructurada no sujeta a restricciones en cuanto a su uso, hasta las cinco estrellas, que es lo que nos permite el link data, o el máximo, digamos, nivel de sofisticación y de facilidad teórica de uso de esos datos, porque nos permitirá crear aplicaciones complejas mediante el enlace de información que está semánticamente enriquecida. Esto es algo muy interesante, complejo técnicamente, es el futuro, digamos, inmediato de los procesos de la apertura de datos. Insisto, es difícil, pero tiene una serie, digamos, de ventajas muy interesantes. Ante todo, Open Data es compromiso. Hablaré del compromiso, del compromiso que tienen que tener las administraciones públicas abriendo datos, del compromiso de los reutilizadores, pero vamos a ver un poco cuál ha sido la evolución del Open Data. Bueno, en su momento, el origen, el famoso memorándum, que se centró en los procesos de apertura de la información, a través de iniciativas orientadas a lo que es Open Government. A partir de ahí, el desarrollo fue Open Government más Data. El caso de Reino Unido, el caso de Estados Unidos, se centró en promover la eficiencia y la efectividad en los gobiernos. ¿Cuál ha sido un poco el crecimiento mundial? Bueno, pues esto es una imagen de un mapa que mantenemos desde CETIC, del estado de Open Data en el mundo. Los poquitos conjuntos o las poquitas iniciativas que había en su momento en 2009, 2010, digamos que 2010-11 ha sido un poco el de la explosión del Open Data en el mundo. Esto es un poco cómo están estos portales en cuanto a su nivel de apertura de datos, según esa clasificación de Tim Berners-Lee, más o menos el número de conjuntos de datos. ¿Cómo estamos en España? Pues en España no estamos mal. Es decir, se han hecho una serie de iniciativas muy interesantes, a nivel municipal, a nivel de comunidad autónoma, fundamentalmente, que el último o de las últimas iniciativas ha sido la del Gobierno del Estado, con datos.gob.es, pero no estamos mal comparativamente con otros países. De hecho, la iniciativa o el conjunto de iniciativas se están moviendo, aunque tienen sus problemas, que luego intentaré identificar. No debemos olvidar también que a veces estos proyectos de Open Data se generan por imitación. Es decir, se lo hace una determinada comunidad autónoma, otra determinada comunidad autónoma también lo tiene que hacer, etc. Pero esto a veces genera determinados problemas. Los proyectos tienen que ser sostenibles, tienen que tener una continuidad en el tiempo, esa apertura de datos debe ser correspondida con el consumo de esos datos por parte de la comunidad reutilizadora. Comunidad que a veces es inexistente o muy poco activa. Bueno, esto es una imagen del número de conjuntos de datos que hay en las diferentes iniciativas, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel municipal. No son muchos conjuntos de datos, son más bien pocos, pero lo que sí es cierto es que aplicaciones son muchísimas menos. O sea, no hay muchos conjuntos de datos, pero aplicaciones, que al fin y al cabo es el fin, el consumo de datos debe generar aplicaciones, servicios, útiles, no son muchas. Esto es un problema. Esta es una de las últimas iniciativas, que es la de datos.gov.es, y esta ha sido una de las… bueno, es un catalizador o un elemento tractor, una palanca que debe servir para muchas otras iniciativas que puedan surgir. ¿Por qué? Porque no solamente se ha generado un catálogo, sino que también se ha generado un real decreto, un real decreto que, bueno, hablará después Emilio Seguro de ello, pero que es un avance importante, creo que muy importante a nivel europeo, porque, bueno, pues reconoce una serie de cuestiones, no voy a entrar en detalles, pero, entre otras, reconoce o crea la figura del responsable de reutilización dentro de los organismos públicos. Hay que decir que el real decreto, el ámbito de aplicación del real decreto es la AGE, la Administración General del Estado, crea la figura del catálogo, en fin, propone una licencia tipo de apertura de datos, considera la reutilización o la apertura de datos por defecto. Bien, hay una serie de beneficios o de características que tiene el real decreto muy interesantes. Ejemplos, ¿qué cosas se están haciendo? Bueno, pues se están haciendo aplicaciones por la transparencia. Por ejemplo, este tipo de aplicación, que lo que hace es correlacionar indicadores y ver cómo se correlaciona el gasto público con los diferentes indicadores de la sociedad de la información. ¿Qué pasa con nuestros dineros? ¿Dónde se están gastando nuestros dineros? Aplicaciones útiles para la ciudadanía. Hay que decir que las aplicaciones útiles, evidentemente, cuando hablamos del nivel del Estado, a veces es difícil identificar determinado tipo de aplicaciones que sean útiles para todos los ciudadanos, pero en el contexto municipal es muy fácil encontrar o determinar qué tipo de aplicaciones pueden ser útiles para la ciudadanía. Por ejemplo, aquellas que nos pueden ayudar a identificar cuestiones relacionadas con el transporte público, los recursos turísticos, etc. Aplicaciones que empiezan a utilizar tecnologías de vanguardia como realidad aumentada u otro tipo de aplicaciones. Esta es otra de las cuestiones interesantes, que es, por ejemplo, que podamos acceder a información pública, como es todo los procesos de licitación. ¿Dónde están los equipamientos públicos de un municipio? En este caso, pues en Facebook, etc. Aplicaciones de todo tipo. Evidentemente, la reutilización, a pesar de que se están haciendo pocas aplicaciones, está generando retornos. Retornos que no solo se deben medir en retornos económicos, se habla de determinadas cantidades, 600 millones de euros que se ha generado el sector de la reutilización en 2010. Europa habla de otras cantidades, pero no hay que olvidar que el retorno de la inversión también se tiene que medir en beneficios económicos, en retornos sociales, en beneficios sociales, que es lo que tiene que traer esto. Pero, desde luego, hay que hacer Open Data bien hecho, para que esto sea sostenible. Hay que tener una metodología. Y no hay que olvidar las diferentes dimensiones que tiene el Open Data. Antes hablábamos de la importancia que tenía el liderazgo, la gestión del cambio. Open Data no es hacer un portal. Hacemos portales, Open Data es una pieza que hay que tener, porque hay que tener un catálogo, un sitio, donde se recojan y se referencien los conjuntos de datos, pero no es lo fundamental hacer un portal. Lo importante es dimensionar o tener en cuenta las diferentes dimensiones, la dimensión política que tiene Open Data, cuando hablamos de transparencia, y esto es una de las cuestiones más difíciles de llevar adelante, las iniciativas de Open Data, hay que tener una voluntad política de querer ser transparente. Y esto, lógicamente, no es fácil. Ya digo que los retos tecnológicos del Open Data son los más fáciles, digamos, de llevar adelante, independientemente del número de estrellas con las que hagamos los portales. Pero el liderazgo político es fundamental. Tenemos aquí ejemplos del liderazgo político. La dimensión legal, con todos los problemas que conlleva la parte normativa, la dimensión organizativa y la gestión del cambio. Es decir, al fin y al cabo, hay que abrir esos datos. La Administración tiene que proactivamente publicar información, para que esa información sea consumida, la dimensión técnica, económica y, por supuesto, la dimensión social. Hay que tener, como digo, una metodología que conlleve tres cuestiones. Es el compromiso de abrir datos, de continuar abriéndolos, de mantenerlos actualizados, la calidad de esa información y, por supuesto, la comunidad que se debe crear alrededor de los procesos de apertura de datos. Hay que identificar, seleccionar, preparar, representar, publicar, catalogar los datos. Todos estos son pasos que hay que hacer en un proceso de apertura de datos. Respetando los principios. Los datos hay que ser completos, primarios, accesibles, procesables, libres de licencias, etc. Los objetivos a corto plazo. Pensemos en las tres estrellas. Olvidémonos de las cinco estrellas, pero cuando decimos abramos datos, una o dos estrellas a veces nos queda corto. Una estrella puede ser un PDF, dos estrellas puede ser un Excel. Bueno, bien, está bien, pero hay que intentar ir, cuando menos, a formatos no propietarios. Pero pensemos a medio y largo plazo. Las ventajas que nos va a traer, pues el uso de formatos estándar, semánticos, abiertos, que va a facilitar esa interoperabilidad, que va a facilitar esa reutilización. Hay que tener portales Open Data, por supuesto. Ya lo dije antes, no tiene que ser el foco fundamental. Hay que pensar en portales que puedan ser federados, para hacer catálogos que federen diferentes catálogos a su vez, utilizando estándares como ya se están creando. Hay que mantener un diálogo con la comunidad, de los reutilizadores, porque hay que estar preguntando constantemente qué datos hay que abrir, en qué formatos, qué aplicaciones se deben construir, para obtener un retorno, en cuanto a mejora de calidad de los datos, posibles errores, etcétera. Bueno, dificultades. ¿Qué está ocurriendo con el Open Data? Pues el Open Data, como decía, se está centrando en desarrollar portales. Tenemos a veces problemas, porque cuando se desarrollan acciones o iniciativas de Open Data, el origen de esas iniciativas Open Data surge de periferia dentro de la Administración, es decir, de determinada agencia, de una determinada consejería, que pretende hacer un Open Data de toda la comunidad autónoma, o de una determinada concejalía. Esto es un problema porque a veces lo que carecemos es de un liderazgo, de una apuesta firme de ese Gobierno por abrir esos datos. Inconsistencia de las condiciones de uso de la información pública. Esto es un gravísimo problema. Luego hablaremos seguro de ello. Es decir, la dificultad que tiene un reutilizador cuando quiere combinar datos de diferentes fuentes y se encuentra con inconsistencias en las políticas de uso y en las condiciones de uso de esos datos, haciendo precisamente imposible la reutilización de esa información. La inexistencia o carencia o, digamos, compromiso o diálogo defectuoso con la reutilización. Ya lo he mencionado antes. Esto funcionará siempre que exista un diálogo continuo. No basta solamente con abrir datos si nadie los consume. El mundo de la reutilización, ya lo he dicho antes, no está limitado al sector tecnológico. No solamente hay que pensar que se pueden hacer aplicaciones TIC. Se pueden hacer informes, se pueden hacer los medios de comunicación, son unos reutilizadores interesantísimos. Escasez y falta de calidad de la información publicada. Hay muy pocos datos. La calidad de los datos, en muchos casos, deja muchísimo que desear. Uno solo tiene que mirar, por ejemplo, los recursos turísticos, cuando están geoposicionados en mitad del océano, por ejemplo. Confusión entre documentos y datos públicos. No se entiende. No se entiende que es dato. No se entiende que es documento. Tenemos que entender muy bien que es Roudata. Tenemos que entender muy bien el poder de la web y la estructura y la infraestructura que nos propone la Internet, la web. La web no puede ser un repositorio de documentos para que hagamos un FTP de ellos. Tenemos que entender la red como una grandísima base de datos relacional. De ahí nos pueden ayudar las tecnologías semánticas para combinar datos adecuadamente. Desvinculación entre fuentes de datos y datos publicados. Se publican datos, pero luego no se actualizan esos datos. No hay una constancia, no hay una preocupación por la Administración pública de hacer un mantenimiento, dar un soporte a esa información publicada, generando un problema en los reutilizadores. Cuando una Administración pública se compromete a abrir datos, está comprometiéndose y está creando una dependencia con un reutilizador, un reutilizador que posiblemente base su negocio en ello. No puede haber una desvinculación de este tipo. Incoherencia entre iguales datasets publicados por distintas Administraciones. Es decir, encontramos distintas Administraciones que publican los mismos conjuntos de datos incoherentemente, con vocabularios diferentes, con formas de metadatos diferentes. O sea, hacen muy difícil la reutilización. Desconexiones entre las iniciativas de OpenGop y Open Data. Open Data no deja de ser la antesala, una de las piezas fundamentales del Gobierno abierto. A veces estas cuestiones se llevan por caminos totalmente diferentes. Bueno, con esto espero que no me haya alargado demasiado. Un minuto. Pero, bueno, muchas gracias y participaremos ahora en el debate a que tenemos a continuación. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, os voy a presentar al siguiente contertulio, que es Ricardo Cabero, un antiguo y muy buen amigo. Y Ricardo ahora mismo es director general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza y ha sido concejal de Ciencia y Tecnología. Fue una de las primeras personas de las que yo conocí y que apostó claramente por los movimientos Open desde una responsabilidad pública. Y, bueno, pues nos va a contar ahora toda esa experiencia y todo eso que le ha hecho llegar hasta aquí y tener una gran cantidad de proyectos interesantes. Ricardo, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación y por haberme invitado a participar en este evento. A ver si en tres minutos soy capaz de hacer una breve descripción de lo que estamos haciendo y la orientación que hemos dado en el Ayuntamiento de Zaragoza a todos estos conceptos de Open Data, Gobierno Abierto, Smart City y demás, que dominio semántico que está apareciendo por aquí. Dos o tres consideraciones iniciales. La primera es que, a mi juicio, estamos en la prehistoria de todo esto. Estamos en la prehistoria de Open Data, estamos en la prehistoria del Gobierno Abierto, estamos en la prehistoria de la Administración Electrónica, estamos en la prehistoria de las infraestructuras de Ciudad Digital, en fin. Y, por tanto, pues cuando uno está en la prehistoria, si uno es consciente de ello, a partir de ahí yo creo que se trabaja mucho mejor, ¿no?, sobre todo a la hora de plantearse objetivos. En segundo lugar, quería decir que los datos no son de los ciudadanos. Los datos deberían ser de los ciudadanos. Los datos son de un señor que se sienta encima de ellos, normalmente en la Administración Pública, y que en muy pocas ocasiones, y lo digo aquí aunque sea políticamente incorrecto, en muy pocas ocasiones es un político, ese que se sienta encima de los datos. Y con ellos hay que hacer minería de datos con estos señores, y no en el sentido tecnológico de la minería de datos, sino en otro sentido. Y, en tercer lugar, somos socios del W3C, desde el año 2007, creo, Carlos, trabajamos codo con codo con CETIC, y, por tanto, asumo toda tu presentación 100%, y con eso creo que ahorro ya un poquito de tiempo. Como decía, más allá de la semántica de movimientos, Open Government y demás, nosotros venimos trabajando fundamentalmente desde el año 2003 en infraestructuras. Nos hemos dejado la piel en infraestructuras de todo tipo. infraestructuras de comunicaciones, tenemos una red wifi portacional de 462 puntos, de sistemas, hemos hecho un gran esfuerzo en la consolidación de sistemas importantísimo, y de bases de datos, por consiguiente, de datos, de administración electrónica, incluso de equipamientos de innovación. Todo eso configura para nosotros una propuesta o una idea holística, si ustedes quieren, de lo que es el Gobierno abierto. ¿De acuerdo? Todo eso va a configurar la propuesta de Gobierno abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, con cuatro objetivos, creo, bastante concretos. El primero de ellos es crear más y mejor empleo en la ciudad. Este es uno de los objetivos que tenemos con Gobierno abierto. En segundo lugar, buscar la capacitación y el compromiso de la ciudadanía en estos proyectos. En tercer lugar, mejorar el Gobierno. Tener un Gobierno mejor. Y, en cuarto lugar, tener una ciudad más sostenible. Con dos criterios, también, que lo bañan todo en lo que estamos haciendo en este momento. Un primer criterio, open. Allá donde se pueda, open source. Allá donde se pueda, ideas abiertas siempre. Vamos a buscar, no solamente en lo del software, sino también en la concepción de los proyectos que sean open y que involucren a gente y que nos ayude más gente ahí fuera de la Administración. Y, enlaza con el segundo criterio, que es la colaboración público-privada. Nos gusta mucho la colaboración público-privada y la vamos a buscar con intensidad en los próximos años. Por necesidad y porque creemos que nos va a ir mejor. Ojo, necesidad obvia, pero creemos también que nos va a ir mejor porque fuera del Ayuntamiento salen las cosas muy bien también. Y no todo tiene que ser hecho dentro de la Administración pública. Open Data para nosotros, desde esta perspectiva, es una infraestructura más de todo este puzzle. Es una infraestructura y es una infraestructura de innovación que exige un gran trabajo previo. Transparencia, sí, pero, oiga, es que a mí la transparencia me cuesta. Es que no es fácil. Es que poner el presupuesto municipal en un PDF lo tengo muy fácil y lo pongo. Pero poner datos útiles, como estaba aquí planteando Carlos, y que puedan servir después para una reutilización, exige un esfuerzo importante y economías dentro del Ayuntamiento. Por eso todas aquellas infraestructuras de las que venía hablando. Desde bases de datos, desde sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es un movimiento que se haga de la noche a la mañana. Vamos a ser transparentes y vamos a abrir datos. Pues, oiga, esto cuesta esfuerzo y dinero dentro de una Administración. ¿Hacia dónde vamos? Y termino con esto. En tema de Open Data, fundamentalmente, pues a gastarnos cero euros en aplicaciones basadas en Open Data. Vamos a trabajar mucho, mucho, mucho en esa infraestructura, con recursos propios. Y vamos a preocuparnos de que esos datos que vamos liberando poco a poco, esa minería que vamos haciendo con la casa, con las diferentes áreas y vamos rascando y vamos rascando, vamos a trabajar esos datos y vamos a ponerlos a disposición de la gente para que funcionen bien. Para que esos datos estén en condiciones, para mantenerlos, para que no haya problemas como los que estaba planteando Carlos. Y después, ¿aplicaciones sobre esos datos? Ni una. No vamos a gastar ni un euro en aplicaciones. Que lo haga la iniciativa privada o que lo hagan otras Administraciones o que lo haga quien lo tiene que hacer. Nosotros nos vamos a dedicar en nuestras infraestructuras y vamos a buscar, vamos a tratar de colocarnos como ese centro, esa referencia en todo este tipo de cuestiones de Ciudad Digital, de Gobierno, de Administración, etcétera, etcétera, para que otros nos lo tomen, tomen partido de estas infraestructuras y desarrollen negocio, desarrollen aplicaciones útiles para la gente o lo que quieran desarrollar. Y con esto termino mi breve presentación. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, voy a presentar a Emilio. Emilio García García es consejero técnico de la Dirección General de Modernización y Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y lo que hace Emilio es que todos los temas relacionados con Open Data, Open Government, la ley y el Real Decreto de Modernización es uno de los grandes responsables de su impulso y hace muchas más cosas que su propio título indica, que ya es largo de por sí. Y sin más, Emilio, por favor. Bueno, yo fundamentalmente lo que hago es ir todos los días a trabajar con una sonrisa en la cara, ¿no? Porque hay pocas cosas interesantes en las que uno pueda trabajar, como pueden ser todos los temas de la utilización de la información en el sector público o Open Data, por el valor social y el valor económico que tiene. ¿Así? Han comentado algunos ya el tema del Real Decreto, que básicamente va a ser de lo que voy a hablar en el primer turno. Entonces, siempre lo que hago es tratar de contarlo con una serie de preguntas. La pregunta primera es que es la reutilización, que antes lo ha contado también Carlos, y casi no la podíamos saltar si no llega a ser por la parte de abajo, que es cuál es el concepto de documento y de información pública en nuestra legislación, que no incluye solamente documentos agregados, sino que incluye también los datos desagregados, como bien pone dentro del Real Decreto. Es decir, cuando hablamos de la reutilización de la información, hablamos de la reutilización incluso en sus elementos más básicos, los datos. Siguiente pregunta. ¿Es toda la información pública reutilizable? Pues las Administraciones somos máquinas de generar información, pero desafortunadamente hay que entender que no toda la información es reutilizable. Una, porque la ley de acceso a la información que en este momento existe, que es la ley de procedimiento administrativo, aunque en unos meses el tema se resolverá con una nueva ley de acceso y transparencia, pues impone unos límites a lo que son el acceso a la información pública. Es la información que se trata dentro de los procedimientos administrativos, bien por medios manuales o por medios electrónicos, según marca la ley 11, pues es información que no toda ella es reutilizable. Y luego también existe la ley, la información que está sometida a la protección de datos personales, que es la ley orgánica de protección de datos, que tampoco es información que es reutilizable. Básicamente la información que es reutilizable, ¿cuál es? Pues es la información que se genera en base a la admisión pública de cada organismo, que son las estadísticas, informes, estudios y aquella información que tenemos obligación legal de proporcionar, que son los contratos, los presupuestos, etc. Esta información es reutilizable y la ley 37.2007 lo que venía a decir, básicamente, es que es reutilizable para todos en las mismas condiciones. Si está una información, esa información hay que dársela a todos los posibles actores de la reutilización en unas mismas condiciones de reutilización. Con el Real Decreto 1495 se va un paso más allá. Vamos diciendo que la información es de por sí reutilizable y se da una autorización generalizada para la reutilización. Y entramos ya en un campo también con los datos abiertos, porque precisamente el concepto de reutilización de la información, los datos desagregados, se introduce con el Real Decreto 1495. Y también juega, dentro de todo este tema de los datos abiertos, referente a la parte de estándares, algo que juega también el esquema nacional de interoperabilidad o Real Decreto 4.2010. Toda esta información, ¿por qué la ponemos a disposición? Pues la ponemos a disposición porque hay gente que la demanda. ¿Y quién es gente que la demanda? Bueno, aparte de José Luis Marín, que ya le hemos citado bastantes veces, le hemos hecho propaganda. Existen otras 230, otras 229 empresas que se dedican a esto de la reutilización y que generan unos datos de un volumen económico de 550 y 150 millones, que ya ha citado Carlos de la Fuente. Para hacernos una idea de qué significa este volumen de negocio, yo siempre doy una comparación que es bastante gráfica. Esto es equivalente a lo que las operadoras de telecomunicaciones generan por los servicios de telefonía móvil en roaming. Con lo cual, a pesar de que sea una cantidad todavía modesta, pues es una cantidad ya bastante importante. Y nosotros, en las Administraciones, ¿qué tenemos que hacer para tratar de que esta información tenga mayor valor público? Pues fundamentalmente son, aparte de darla en condiciones iguales, son dos cosas. Hacerla más visible y más accesible y tratar de eliminar las barreras a la reutilización que alguna vez se han mencionado. Y que aquí, en este cuadro que sale también de un estudio que hicimos dentro del proyecto Aborta, queda resumido. Básicamente, no estaba claro, hasta que se aprobó el Real Decreto, quiénes eran los responsables de la aplicación de la Ley 37-2007. La información no se daba a conocer lo suficiente. Y, sobre todo, y una cosa muy importante, es que no estaban claras las condiciones de reutilización en muchos casos. El Real Decreto, ¿qué es lo que aporta? Clarifica las responsabilidades, da una autorización generada de reutilización, introduce la figura del responsable de reutilización en ministerios y organismos y, sobre todo, hace una información más accesible. Hace una información más accesible de dos maneras. Primero, creando el portal datos.gob.es, que es el catálogo de información pública de la Administración General del Estado. Y, sobre todo, incluyendo un aviso legal estándar, que tiene que estar al final del proceso de adaptación en todas las webs de la Administración General del Estado. Donde, básicamente, lo que se viene a decir es que cualquier información es reutilizable siempre y cuando se utilice correctamente. La responsabilidad de aplicar este Real Decreto no solo son de los organismos que estamos dentro del proyecto Aporta, no solamente del Ministerio de Industria o del Ministerio de Hacienda, sino que es una responsabilidad de toda la Administración General del Estado. Toda la Administración General del Estado tiene…, cada ministerio tiene que disponer de un responsable de reutilización, como he comentado antes, que es el que tiene que impulsar la reutilización dentro de su organismo y es al que uno puede acudir en caso de que tenga alguna queja sobre los procesos, sobre la información disponible o si las condiciones no estén suficientemente claras. Y existe una estructura gobernanza alrededor del Consejo Superior de Administración Electrónica a efectos de tratar de hacer la coordinación de los aspectos técnicos y publicar un informe anual sobre el cumplimiento de la reutilización. Y, obviamente, también son responsables de hacer realidad el Real Decreto aquellas unidades que tienen información de carácter público que es susceptible de ser reutilizada, que, en definitiva, son todas las subdirecciones generales, direcciones generales y secretarías de Estado de la Administración General del Estado. Y hay algo que también es muy importante, que es quien…, que también es responsable de toda la sociedad. El Real Decreto da un derecho, que es el principio de reutilización por defecto, pero para que ese derecho sea realidad, evidentemente, tiene que ser exigido por los ciudadanos. Y, para tratar de hacer realidad este Real Decreto, vamos a desplegar una serie de instrumentos, aparte del portal datos.gob.es, que está disponible desde finales de octubre. Pues, vamos a tratar de ayudar a los organismos a través de unas guías de aplicación del Real Decreto. Vamos a tratar de facilitar a los organismos unas guías para poder incorporar información al portal. Y vamos a establecer un servicio de línea telefónica y por correo con los organismos para tratar de resolver sus dudas y tratar de agilizar la puesta en marcha del Real Decreto. En definitiva, ¿a qué aspiramos? Pues, a lo que aspiramos es a no ser necesarios. Es decir, aspiramos a pasar de una fase, en 2009, cuando apenas había información reutilizable, a que la puesta a disposición de la información sea algo que está integrado dentro de las Administraciones públicas y que, por lo tanto, no sea necesario alguien que impulse la reutilización de la información pública. Y aquí, bueno, y por terminar, al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues, nuestro objetivo, yo creo que la mejor manera de resumirlo es una frase de Nelly Croes, que en el Open Government Data Camp, en Varsovia, pues, dijo que los datos tienen que estar disponibles por defecto y cualquier excepción es lo que debe justificarse, y no al revés. Y ya que estamos en un foro donde estamos hablando de Gobierno abierto y Open Data, pues, también hay sitios donde el Gobierno abierto y el Open Data se cruzan. Y creo que va a contar después José Luis Marín un caso de ello, que es la demanda más o menos que ha habido con origen en España al respecto de crear una licencia única dentro de la Unión Europea, que incluso ha tenido una respuesta de Nelly Croes al final de 500 apoyos. Algo que es realmente importante, porque se demuestra que, si los ciudadanos demandan cosas, incluso en algo tan de nicho como puede ser el Open Data, que, a fin de cuentas, es algo, pues, para una comunidad de especialistas que podamos estar aquí, pues, incluso eso puede tener respuesta por parte de los ciudadanos, por parte de los poléteres públicos. Y, bueno, pues, los datos de contacto, los Twitter habituales, y creo que en cinco minutos… No está mal. No está nada mal. En cinco minutos hay gente que dice muchas menos cosas. Y, bueno, quería presentar a nuestro siguiente colega, que es Javier Viñuales. Es una persona que tiene una larga trayectoria en el mundo de los sistemas abiertos. Ahora mismo es sociodirector de una empresa llamada YACO, una empresa muy de tecnología aplicada a los temas de Open Data. Están realizando un importante proyecto en la Junta de Andalucía, junto con nosotros, por cierto. Y Javier Viñuales es desarrollador de VEAN desde hace 15 años o una cosa así. Y estoy encantado de que esté hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Club de Innovación, a los colaboradores, Telefónica, Roberto Santos, que yo esté aquí hoy. Y, bueno, ya que me has presentado como sociodirector de una empresa de alta tecnología, voy a hablar de cuáles han sido mis principios profesionales. Mis principios profesionales no han sido en alta tecnología, o sí, no lo sé. Realmente voy a hablar de fontanería. No sé si es alta tecnología, pero cuando yo empecé, hace ya unos cuantos de años, en el mundo profesional, yo soy ingeniero industrial, empecé diseñando instalaciones industriales. Entonces, yo soy ingeniero industrial, eléctrico, y me dedicaba a la alta tecnología dentro de las instalaciones industriales. Pues, nada, los enchufes, los cables más gordos, más finos, automatismos, eso era alta tecnología. Y estaban los fontaneros, que hacían un trabajo, bueno, pues en algunos casos denostado, pero en cualquier caso eso no era alta tecnología, por supuesto que no. Todo el mundo lo reconocía como, bueno, aquello era necesario. Compartía esa profesión con la que me ganaba la vida y me permitió, bueno, pues dar pasos importantes como hipotecarme hasta las cejas, etcétera, pues con el mundo del open source. Como bien dice Roberto, pues desde hace mucho tiempo, pues estaba en proyectos como el proyecto Debian y otros tantos, y tenía como una dicotomía, ¿no? Estaba en la herrumbre de las instalaciones, en las obras, llenándome de barro, pero con cosas y con gente aprendiendo a colaborar en abierto, ¿no? A cómo un montón de gente, en principio muy desorganizada, creaban muchas cosas muy útiles en poco tiempo, de forma simple, con cierta normalización, pero poca, ¿vale? Han transcurrido los años, me encuentro aquí relacionado con gente muy interesante, que se dedica también, como yo, a la alta tecnología, pero que me doy cuenta que, como yo, nos seguimos dedicando a la fontanería. Nos seguimos dedicando a la fontanería. Ahora mismo estamos inmersos en un enorme proyecto de apertura de datos con Junta de Andalucía, y realmente me encuentro con tuberías de plomo, herrumbre, tuberías pegadas a la pared con yeso, no sé si sabéis lo que significa eso. Eso significa, pues, corrosión inmediata. Me veo a gente uniendo el plomo con cobre, y eso es muy interesante. E incluso si le ocurre a alguien el cobre con el aluminio o el acero, es decir, está muy bien, ¿no? Y los que estamos aquí nos lo pasamos muy bien con el mundo del open data, la administración electrónica, pero se corre un enorme riesgo, y yo lo lanzo aquí, en quedarse en el celofán del asunto, ¿vale? En el envoltorio, en el portal, en la web. Esto ya lo he puesto de manifiesto muy bien antes domingo, yo no lo podría decir mejor, con hay que diferenciar muy bien lo que es acceso electrónico o administración electrónica. Una cosa es fácil, comentando en el café con Ricardo antes, no se sabe si útil, porque no se sabe muy bien si se demanda o no, el caso es que lo utilizan poco, quizás sea culpa de todos los que estamos aquí que se utilice poco, pero realmente la administración electrónica, ahí está el tomate, señores. Eso implica mucho trabajo y es el largo plazo. La sostenibilidad, que lo ponía de manifiesto ante el amigo Alberto Bella. ¿Esto es sostenible? ¿No es sostenible? Pues no será sostenible si nos vamos al core del asunto, que son las tripas. ¿Cómo son los sistemas? ¿Cómo se unen? ¿Qué formatos tienen? Pero no pasemos mucho, mucho tiempo en analizar la problemática y lanzar leyes muy complejas y normativas realmente farragosas, simplifiquemos. Y eso lo he aprendido en mi vida en el mundo del open source. Se simplifica hasta el punto en el que bajas el nivel de la barrera de colaboración, de forma que es tolerable con los principios básicos de comportamiento. Pero es suficiente altura como para que cualquiera pueda hacer cosas. Es decir, es algo a medio gas. Entonces, no pongamos grandes barreras para que los sistemas sean interoperables, para que la fontanería funcione, para que todo se pueda interconectar. Porque hay un pequeño detalle que muchas veces no nos damos cuenta. Antes puso Borja Suárez un ejemplo que me gustó mucho, que fue el de Mercamadrid y los restaurantes. Eso es un sistema de comercio. El que yo he puesto yo es un sistema de transmisión de fluidos. Está el sistema eléctrico, está la web, está la transmisión de una enfermedad contagiosa. Yo no sé si sabéis lo que es un sistema complejo, pero las leyes matemáticas que lo rigen son prácticamente las mismas. Estamos hablando de sistemas que están formados por distintos elementos, que se interconectan, entrelazan entre sí y que comprenderlos aisladamente puede ser fácil o difícil. Pero el funcionamiento global de todo es imposible, porque tienen propiedades emergentes que no conocemos. Entonces, no nos líenmos tanto en resolver la globalidad del problema, porque es imposible. En detalle. Con lo cual, bajemos la barrera de entrada, de forma que se pueden hacer las cosas. Y, por favor, no nos centremos en la fachada. Trabajemos en la parte de la fontanería. Muchas gracias. Muchas gracias, Bigu. Bueno, ya nos has metido en el problema, ya nos has fastidiado a todos, porque después de que todo el mundo está pensando en la parte de fuera, tú has llegado y ya empezó domingo, yo pensaba que se iba a quedar ahí la cosa, y has llegado tú y has citado a los procesos, que es donde hay que meterle mano al asunto. Ahora voy a presentar a Guzmán Garmendia, que es el director general de Gobierno Abierto y nuevas tecnologías del Gobierno de Navarra. A mí me encanta esto de que ya haya directores generales de Gobierno Abierto. Esto es un paso muy importante, porque se visibiliza por parte de las empresas, por parte de la sociedad en general, que hay una forma de hacer las cosas que es muy interesante. Y, por favor, adelante con tu exposición. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, agradecer a todos, vuestra presencia, a los patrocinadores, al EOI, la organización. Y, bueno, básicamente deciros que el director general de Gobierno Abierto está muy bien. Nosotros sí es verdad que pusimos el nombre de director general de Gobierno Abierto y nuevas tecnologías a DREDE, de alguna forma, para remover conciencias. Aunque es cierto que la dirección general que dirijo en estos momentos se dedica a muchas más cosas. Se dedica a llevar todos los temas de desarrollo de hacienda, de salud, la telefonía móvil, comunicaciones. Es decir, que es una dirección general muy grande, pero que una de las partes es Gobierno Abierto. Y la hemos querido llamar así. Era la antigua dirección de modernización. La hemos querido llamar así, precisamente para despertar conciencias y empezar a meter la cuña de Gobierno Abierto, que va muy ligada a las nuevas tecnologías. Y, bueno, pues para empezar a mover las cosas, que vayan saliendo y que a veces haremos un Gobierno más abierto. Hoy venimos a hablar de Open Data. Os voy a contar algunas cosillas de Open Data y lo que estamos haciendo en Navarra. Y quiero coincidir con los compañeros que han hablado anteriormente, tanto en esta mesa de ronda como en la anterior, que estamos en la prehistoria. Si es verdad que estamos en la prehistoria, yo siempre digo que lo que estamos es en pañales. ¿Pero por qué? Bueno, porque es que no sabemos bien por dónde nos da el aire. Yo creo que el Gobierno Abierto, nunca mejor dicho, lo estamos abriendo ahora, nos está costando y nos estamos llevando buenas bofetadas también. Es decir, el evangelizar en Gobierno Abierto nos está costando. Nos está costando. Hay un cambio cultural que tenemos que labrar y que, bueno, pues muchos no lo están entendiendo. Muchos no lo están entendiendo. Estamos siendo criticados. Nos están saliendo otros por todas partes. Es difícil convencer a los periodistas. Es difícil convencer a nuestro propio Gobierno. Pero ahí estamos nosotros y es una de las actividades que tenemos que hacer los pioneros. Y yo, desde luego, estoy muy orgulloso de llevarlo a cabo. Bien, una de las patas del Gobierno Abierto, desde luego, es Open Data. Pero yo quisiera decir que aquí podemos hablar muchísimo tiempo de Gobierno Abierto, de transparencia y todas estas cosas. Pero es muy importante, y ahora que hay aquí representantes de diferentes comunidades autónomas y también del Gobierno Central, es muy importante que vayamos todos de la mano. Es decir, aquí estamos andando 17 comunidades, cada uno por su lado, en temas de Gobierno Abierto, pero hemos hecho un montón de portales de Open Data. Ahí están. Nos ponen en diferentes clasificaciones. Pero mi ideal sería tener una única clasificación en que estuviesen todos los datasets. Eso es en lo que deberíamos, creo, que deberíamos trabajar. Y tendría que liderarlo, ya lo siento, el Gobierno español. Y allí las comunidades irán empujando para no estar, como estamos ahora, un poco compitiendo entre nosotros. Lideradas, abriéndonos paso con el Gobierno vasco, porque es quien nos ha marcado el camino. Yo lo reconozco abiertamente y Nagora nos está ayudando muchísimo. Pero, bueno, que creo que las comunidades y el Estado debemos de impulsar todos juntos, todo en materia de transparencia también, en materia de software libre, en materia de Open Data. Y, bueno, ahora acabo de leer en Twitter que la vicepresidenta Soraya Sánchez Santa María ha anunciado que en Brasilia, que se celebra el Open Government Partnership, la reunión anual de Open Government a nivel mundial, pues va a presentar la ley de transparencia y de gobierno abierto del Gobierno de España. En Navarra estamos ya en el proceso final de su aprobación. Y, bueno, pero es que, en realidad, creo que tenemos que ir pensando un poco más en ir juntos. No me voy a entretener y voy a hablar de Open Data de verdad. Bueno, nosotros en Navarra hemos hecho Open Data. Como sabéis, hace ocho meses o así se sacó, o diez meses más o menos, el portal de Open Data. Y, en paralelo, se sacó un concurso. Eso es muy curioso. Se sacó un concurso para ver quién hacía una aplicación con los datos abiertos más chula. Y era un concurso bien dotado. Tenía hasta 10.000 euros de dotación en premios. Y, bueno, ¿con qué nos encontramos? Con que todo el mundo hizo aplicaciones de farmacia de guardia. Muy curioso. Era lo único que podían extraer. Es decir, la gente no sabe ni para qué utilizar los datos en Open Data. Eso yo creo que es un punto muy importante que también nos tiene que hacer reflexionar. Porque para nosotros el Open Data no solo es lo digital, no solo es lo de Internet. De hecho, estamos trabajando en el Archivo de Navarra para digitalizar absolutamente todo lo que hay ahí dentro. Archivos sonoros, vídeos, fotografías, documentos. Pues estamos trabajando ahora para, primero, digitalizarlo y luego ponerlo a disposición del público. Pero no es Open Data el nosotros ceder todas las fotos de los sanfermines para que alguien haga un libro. A mí me parece igual de Open Data que el área de Internet. Y es algo en lo que también creo que tenemos que reflexionar. Bueno, nosotros hemos llevado a un proceso evolutivo en el que hemos salido a la calle a preguntar a la gente sobre Gobierno Abierto y cómo harían Gobierno Abierto. Estamos también en el proceso final. Tenemos la hoja de ruta de Gobierno Abierto publicada en el que han salido, después de unas mesas que hemos hecho cada mes con la gente, mesas especializadas y también globales, sectorizadas, una de ellas de Open Data, pues qué harían en materia de Gobierno Abierto. Pues han salido un montón de ideas de la gente y, bueno, dentro de Open Data, pues nos ha surgido la idea que siempre surge. ¿Qué abrimos? ¿Qué abrimos? ¿Qué podemos abrir? Bueno, pues también Alberto ha hablado antes de que hay que invertir y hay que poner dinero para abrir y para tal. Bueno, vamos a ver, eso yo lo pongo en cuarentena. Porque la gente quiere abrir datos. Hay muchos datos que abrir, pero es la gente la que nos tiene que decir qué datos tenemos que abrir en primer lugar. Y el Gobierno de Navarra, en principio, lo que va a hacer es abrir datos en función de la riqueza que vayan a generar esos datos. Esa es nuestra premisa y esa es la premisa en la que hemos quedado con la gente. Es decir, si nosotros entendemos, si nos dan un plan de negocio, si nos dan una idea en el que con datos del Gobierno de Navarra, si los abrimos de forma inmediata, se podría ya generar riqueza emprender o abrir una empresa, nosotros lo vamos a abrir de forma inmediata. Eso debe de ser así. El orden de apertura de los datos va a ir en función de la riqueza que generen. Esa es la idea y también de las solicitudes de los ciudadanos. Pero, en principio, la generación de riqueza es lo que nos planteamos como lo vamos a hacer. Bueno, me han dejado muy… Yo voy a acabar porque yo solo quería dar estas ideas así muy rápido. Este fin de semana estaba preparando una presentación, pero por Twitter me dijeron, si no hace falta presentación. Y yo, bueno, pues fenomenal. Pero sí que quiero abrir un melón de un concepto nuevo que también ha adelantado Alberto, pero que en Navarra lo vamos a sacar dentro de dos semanas como mucho. Bueno, es el concepto de Open Social Data. Esto ya existe, tampoco estamos inventando algo nuevo. Es lo que tiene, por ejemplo, la DGT. La DGT tiene un web service en el que vienen todos los datos del tráfico, que también se ha mencionado por aquí. El mundo, el país, terra, lo absorbe y lo dibuja en su página web con el estado del tráfico, nivel rojo, nivel negro, nieve, lluvia o lo que haga falta. Bien, eso nosotros lo queremos trasladar. También lo lleva haciendo mucho tiempo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es uno de los primeros espacios que, sin saberlo, hicieron mucho por el Open Data. La Comisión Nacional del Mercado de Valores también tiene un web service en el que, bueno, pues invertia, no me salen nada más páginas de bolsa, pero bueno, absorben todos los datos y entonces al minuto están diciendo en tiempo real los datos de la bolsa. Eso es Open Data, eso es Open Data Online, Live, como queramos llamarlo. Nosotros queremos ir al concepto Open Social Data. ¿Y esto qué significa? Pues bien, yo os adelanto que dentro de dos semanas el Gobierno de Navarra va a sacar un concurso en el que vamos a hacer la escucha activa. Vamos a pedir a una empresa que haga la escucha activa de lo que se está produciendo en Navarra en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Blog y donde haga falta, con unas determinadas palabras clave, unos espacios, tal. Eso nosotros es escucha activa. La escucha activa hasta ahora se entiende como unos informes en el que nosotros, o lo colgamos o no, pues aparece qué se está diciendo de Navarra, qué se está diciendo de su presidenta, de su vicepresidente, de lo que están haciendo las empresas navarras, de los sanfermines, de todo, todo en cuanto a Navarra y aparecen los informes. Pues nosotros entendemos que el Gobierno no tiene que hacer esa parte final del facing. Nosotros vamos a intentar que una empresa, nosotros contratemos la escucha activa de una empresa, la coloquemos en un web service y que la gente, la empresa, le saque partido a ese Open Social Data y lo ponga en aplicaciones, lo ponga en webs o lo ponga donde haga falta. Es decir, nosotros vamos a facilitar todos esos datos para que la parte final del facing lo construya quien considere que puede sacar beneficio de esos datos que está pagando el Gobierno de Navarra. Eso es el concepto nuevo en el que estamos trabajando. Ya os digo que estamos trabajando en ese concurso y yo creo que en dos semanas lo tendremos en la calle para las empresas que se puedan entrar. Con lo cual, bueno, eliminamos muchas que solo son un software en el que hacen escucha activa y te pasan informes, porque lo que necesitamos son datos, datos en TXT o en lo que sea para que esté en un web service. Y básicamente el siguiente concurso de Open Data que haremos lo haremos en base, muy probablemente, al Open Social Data. Y esto es todo lo que os tenía que decir, lo que estamos avanzando en Navarra. Estamos haciendo muchísimas cosas en otras materias de Gobierno Abierto, como la transparencia, sabéis que la ley de transparencia y Gobierno Abierto ya he hablado antes. En la conversación, desde hoy también os digo, en rigurosa, no exclusiva, porque lo acabamos de decir en Twitter, que desde hoy nos comunicamos con los ciudadanos también por WhatsApp, además de por Facebook, Twitter y todos estos canales que ya tenemos en marcha. Y bueno, estamos estudiando las vías para salir en Fosquare a muy corto plazo. Pero desde hoy ya hay un teléfono por el que podéis comunicaros con el Gobierno de Navarra, en concreto por Infonavarra, que es el espacio de información de Navarra, a través de WhatsApp. Dicho esto, pues nada, poneros a vuestra disposición para lo que necesitéis de Navarra y agradeceros una vez más vuestra atención. Muchas gracias, Guzmán. Bueno, pues parece que ya se ha abierto, digamos, definitivamente todos los melones que deberíamos haber abierto desde el principio y que al final lo hemos hecho. El tema de lo que antes Alberto hablaba de Open Data en tiempo real es la tendencia y es lo que va a proveer de servicios interesantes para los ciudadanos. Y luego en las preguntas seguro que vamos a abundar en esa cuestión. A continuación, quiero presentaros a Nagore de los Ríos, que es directora general de Gobierno Abierto y Comunicación. Nagore, como dice Guzmán, ostenta el liderazgo, digamos, en los temas de Open Government y ha sido una persona que ha trabajado mucho y muy duro para, de alguna manera, traernos hasta donde estamos, apoyándose de una forma extraordinariamente abierta en iniciativas que ya estaban en marcha. Creo que es una persona que ha sido capaz de aplicarse a sí mismo los tres principios para luego exponerlos en su Gobierno en este momento, en el Gobierno vasco. Gracias. Bueno, yo os voy a hablar un poco desde el punto de vista por formación, periodístico y de comunicación, ¿no? Porque que sepáis que esto del Open Government y esto del Open Data da votos. Y si no, podéis ver todas las páginas que han seguido saliendo en estos últimos años, sobre todo cada a las elecciones. Al principio salían blogs, ahora ya salen páginas de Open Data, ¿no? Está bien que nos partamos el pecho y que vayamos evangelizando. Yo me pegaba mucho, o discutía, porque soy muy apasionada en esto, con un miembro de pro bono público, Sergio Saleiva, que me decía es que ya está bien, porque ahora, claro, todos los políticos han asomado al carro y es también abrir páginas de Open Data. Y digo, jolín, era lo que queríamos. Qué bien, ¿no? Pues muy bien. Vamos a ver, ya, pero es que no son datos de calidad. Y tenía razón, creo que ya está bien. O sea, vamos a reivindicar, vamos a evangelizar. Esto es algo que lo tenemos que integrar, que lo tenemos que hacer, que es un deber de la clase política y es un derecho para los ciudadanos, pero no a cualquier precio. Vamos a ser serios también con esto. No vamos a hacer tanto alarde de que estamos, venga a crear y que somos la leche en esto del Open Data, si realmente los datos no valen para lo que tienen que valer. Por lo tanto, vamos a dar los datos de calidad y como no suelen embarcarlos, que lo hagamos, que de esto saben mucho. Os presento a mi jefe. Este es mi jefe, es muy 2.0, ha liberado un montón de datos, está todo el rato tuiteando, es muy transparente, participativo, etcétera, etcétera, porque tiene mogollón de poderes. Y es súper, López. Bueno, pues es mentira. Este es un tipo normal y corriente. Muy majo mi jefe, me paga muy bien. Pero es un tipo normal y corriente que sabe que gobernar hoy en día es lo más fácil del mundo. Yo no he sido política hasta ahora y os aseguro que está chupado. Lo único que tienes que hacer es escuchar y leer, porque gracias a Dios hoy en día hay cosas en Internet que te las están diciendo ya directamente a la cara de los ciudadanos. Además, es bastante fácil, como os decía, liberar datos. Ya los libera en mi caso a Alberto Ortiz de Zárate, a Lorza, que lo hace muy bien. Él lo único que tiene que hacer es su responsabilidad, no mentir y contar en primera palabra con primera persona lo que está viviendo. Si él se acaba de reunir con Lula y sale de la conferencia, seguramente que va a llamar a su mujer para decírselo. Me lo estoy flipando, está con Lula, me ha dicho tal, es mi héroe. Muy bien. ¿No tienes los mismos 30 segundos para decírselo a tus ciudadanos que te debes a ellos? Pues sí, por lo tanto es bastante fácil. Además, se meten y se convierten en el centro de la fuente. Las fuentes han cambiado y para mí es mucho más importante cuando me lo cuenta directamente el protagonista que cuando me lo cuenta un community manager o un servicio de comunicación. Hay dos modelos, a mi juicio, de transparencia o de open government. Luego hablamos un poco de cada término, porque yo también los mezclo. El alcalde de Jun es el gran hermano. Tiene la cámara aquí pegada en el cogote y hasta cuando me vais a permitir casi se va al baño, comenta todo lo que hace. Bueno, está bien, esto es la transparencia elevada a la máxima potencia. Además dice eso de que tienen los hombres en la cabeza, de todos menos caspa. Él dice todo lo que piensa y así deberíamos ser todos. Ahora, no todos tenemos la suerte de tener un alcalde así o no todos tenemos la suerte de tener unos municipios así y podemos gestionar tan directamente. Entonces, eso no es disculpa. En Habla, en Almería, hay un municipio que también la gente desde abajo ha empezado a exigir. Y en eso me voy a centrar un poquito después, porque la reivindicación social, la reivindicación popular, la reivindicación ciudadano hace realmente que el mundo en Internet se mueva. No hace falta leyes, está muy bien que vengan, sobre todo para gente como yo que nos dedicamos a esto. A mí esto me va a dar una capacidad para exigir a mis compañeros que sean transparentes de verdad, que no os podéis ni imaginar. Y además me van a dotar incluso de recursos. Si tengo que cumplir una ley, me tendrán que dotar de recursos. Pero no es una disculpa. Esto es una práctica de buena gobernanza, que se ha puesto de moda, pero que en el fondo deberíamos aplicar. Como os decía, él se lo cree. Y es verdad que hace falta un impulso y un liderazgo y que alguien diga que hay que hacerlo y que se creen direcciones de gobierno abierto, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo es dialogar, no delegar y que yo, la directora de gobierno abierto, sea la que haga y con 20 dedos o 20 compañeros escribamos a todos los ciudadanos. El diálogo no tiene que terminar nunca y volvemos al origen de las fuentes. ¿Qué mejor persona para explicar las decisiones que ha tomado que las que las ha tomado? Además, el liderazgo ya es compartido. Los líderes ya no son los políticos. Para mí el presidente del gobierno no es nadie. Será alguien en la vida pública y social. ¿Por qué? Porque le han votado los ciudadanos. Es el presidente del gobierno, le doy un respeto. Ahora, para mí en Internet no es nadie. No se lo ha ganado, no se lo ha currado, no ha dicho nada de peso. No sé si recordáis ese caso de una chica de 12 años, creo, o una adolescente que tuvo que cancelar su fiesta de cumpleaños porque se la apuntaron 200.000 personas. Ostras, Jess sí que es una líder. Yo me declaro fan. No de Jess, sino de su idea. ¿Qué proponía? Algo que compartía con el resto de la gente. ¿Dónde está el éxito de Actuable? ¿Dónde está el éxito de Goteo? ¿Dónde está el éxito de todas estas páginas? En que proponemos cosas, los ciudadanos, que coinciden con el resto de las iniciativas de los ciudadanos. Pero, bueno, lo más importante desde el gobierno, a la hora de practicar el Open Government, es la escucha activa. No para escuchar lo que están diciendo de ti como político, sino para escuchar las ideas que están diciendo los ciudadanos, lo que se están expresando. Por eso que os digo que yo ahora tengo millones y millones de asesores internacionales en todos los idiomas del mundo y de todos los temas, porque siempre hay alguien que sabe de todo. Y, además, gracias a la escucha activa, podemos practicar el mejor puerta a puerta. Y, es más, podemos entrar en aquellos foros en los que jamás nos hubiesen dejado entrar. Pero, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto, me lo desveló ese señor que está ahí sentado, que se llama Javier Creus, que es conseguir cambiar la agenda. Y esto es muy importante. No sé si se puede decir o no se puede decir, pero yo considero que es muy importante. Porque, ¿cómo gestionábamos antes los políticos las cosas? Primero decidíamos, luego ejecutábamos, después lo comunicábamos, cortábamos la cinta, nos quedábamos tan anchos, salíamos en el periódico. Eso sí, si salíamos en primera página en el periódico de papel, entonces habíamos triunfado. Y si no, bueno, pues ya veríamos cómo hacer otra cosa, no para mejorar la vida de los ciudadanos, o sí, lo que nosotros queremos, que era mejorar la vida de los ciudadanos, sino para cómo salir en la primera página del periódico. Bueno, no, ya no, ya no es noticia lo que tú digas. Ya hay mucha gente que está contando. Y lo que importa realmente es eso, que gestiones bien. Que tú le soluciones los problemas a los ciudadanos, sí, pero los problemas que tú te estás inventando, no. Los ciudadanos ya te están diciendo qué problemas tienen, o qué ideas, o qué iniciativas, o qué quieren. Te lo están diciendo. Pero no solamente te están diciendo eso. Te están diciendo, además, cómo solucionarlo. Y, además, en la mayoría de los casos, te están proponiendo hasta las soluciones. Te están diciendo dónde están y que incluso lo quieren hacer ellos. Llegamos a la parte de la innovación social, de la colaboración. Bueno, pues insisto, es todo gobernar. Para mí es un chollo. Estamos los ciudadanos preparados para el Open Government. Estamos los ciudadanos preparados para opinar, para participar. Ojo, diferenciamos también opinar de participar. El me gusta de Facebook no es participar, es opinar. Pero, bueno, estamos los ciudadanos preparados. A mí se me ha llenado la boca de conferencia en conferencia, como dice Guzmán, evangelizando a la gente y a los políticos, que los ciudadanos no quieren participar. ¿Por qué? Porque les abres páginas, les abres foros, les pones todas las herramientas, tal y como ellos los han dicho, pero luego, anda, que no entra nadie. Bueno, unos cuantos, sí, los típicos de siempre, ¿no? Casi ahí no hay crítica, además. La mayoría te hacen hasta la pelota, ¿eh? No entiendes por qué. Hombre, llega el 15M. Si hay gente que es capaz de dormir en una tienda de campaña durante unos cuantos días, igual es que algo, algo, algo quieren comunicar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que es que yo, como Administración, y además cada Administración, les estamos diciendo dónde, cómo, cuándo, con quién hablar, sobre qué tema, cuánto le vamos a contestar, a veces ni les decimos cuándo le vamos a contestar, pero bueno, y con qué garantías, ¿no? Y sobre qué temas. Y encima, si los temas son transversales o tienen competencias que confrontan unas Administraciones con otras, pues ya matamos esas iniciativas, porque si tú me haces a mí una idea, pero yo no tengo competencia, ahí se queda. Ahora, hombre, aprendamos de la sociedad civil y no nos intentemos poner medallas ni busquemos que la gente venga a nuestras páginas. ¿Por qué? Porque ya existen esos foros, ¿no? Ya existen páginas, antes he nombrado algunas, hay muchísimas más, en las que los ciudadanos ya están hablando, ya están participando, ya están diciendo lo que quieren hacer. Solamente tenemos, como digo, que escuchar. Y entonces, sí, ahí sí que entramos nosotros como Open Government, ¿no? Poner en contacto a la clase política, que es la que va a poner las soluciones, en muchos casos, que necesitan de su ayuda con la sociedad civil, ¿no? Los tres principios regidores del Open Government, supongo que los conocéis, transparencia, participación y colaboración. El orden de los factores sí que altera el producto. Sin transparencia, sin que tengamos unos ciudadanos completamente formados y que controlen los temas o sepan de lo que estamos hablando o que les estamos proponiendo, no van a poder participar, no les exija a los ciudadanos que participen si no saben de qué. La participación no se hace así en general. Tú sales a la calle y digan, oiga, fíjense, participen, así, díganme. Hombre, no. A cada uno le preguntan alguna cosa. Y es más, a la hora de dar información, yo no tengo hijos, déjenme en paz todo el día, ahí con las guarderías infantiles. No, me tendrán que dar aquello que a mí me interesa, ¿no? Hoy en día la transparencia es el mejor seguro ante corrupción. Mi madre me decía siempre cuando era pequeña, ¿te has puesto las bragas limpias? Y yo, por, pensaba que era algo normal, ¿no? No, es que por si tienes un accidente. Hombre, pues ya estamos viendo a Ordan Garín. ¿Qué os voy a decir? Perdón también por el foro. No es lo mismo. Open Government, Open Data y Gobierno Abierto, ¿no? Creo que lo habéis ido hablando a lo largo de la mañana, pero bueno, e-Administración es una cosa hacer trámites. Nosotros desde Open Government, ¿qué hacemos? Hablamos con el ciudadano sobre las decisiones políticas. Vemos cómo gobernar. En eso consiste, más que nada. ¿Cómo? Siendo transparente, sí. Y Open Data es la transparencia en estado puro, porque ahí colgamos absolutamente todos los datos reutilizables, etcétera, etcétera. Pero con esos datos, ¿nosotros qué hacemos? Contamos nuestra propia historia. Hay concursos, como Abre Datos, desafío 2011 es la foto que tengo, no sé si va a haber este año, pero bueno, en los que promueven este tipo de cosas, ¿no? Con los datos que sueltan las Administraciones, es que los infomediarios creen aplicaciones para que los ciudadanos puedan contar su propia historia. ¿Por qué? Porque todas esas historias van a estar avaladas por los datos. Todas esas historias son ciertas. Yo como Gobierno tengo la obligación de soltar los datos, eso lo tengo asumidísimo. Y además, cuento mi propia historia, cuento mi vida, cuento mi verdad, cuento mi teoría, avalada por unos datos que son ciertos. Es verdad, desde mi punto de vista, claro, no me voy a poner mal, ¿no? Yo creo que hago las cosas porque las hago bien y con esta lógica. Los infomediarios pueden ayudar mucho a los ciudadanos a que con esos datos contrasten y puedan ver los puntos de vista diferentes y contar su propia historia. Y los periodistas de datos son muy, 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 muy importantes porque los tiempos de la nota de prensa ya han pasado. Aquí hay historias por contar que nunca jamás, sin su ayuda, se van a desvelar. ¿Qué es IREQUIA? Bueno, pues alguna Lorza, que siempre le nombro porque es mi alma gemela, o no sé cómo describirle. Es un sabor. ¿Por qué? Porque nosotros somos transversales y no nos ponemos medallas ni dentro del Gobierno ni competimos con otras Administraciones. Ha empezado a trabajar un periodista nuevo conmigo y me dice el otro día he visto que no sé qué Administración o no sé quién ha sacado una página, creo que además eran los ciudadanos, ha sacado una página para hacer no sé qué. Y yo, ¡ay, qué bien! Vamos a juntarnos con ellos y a ver qué se nos ocurra y podemos ser... Me dice, no, pero a ver, eso es la competencia. No. Aquí no hay competencias. ¿Qué pasa? ¿Qué es que vas a dejar de cobrar? ¿O vas a dejar de vender? No, yo no tengo competencias. Nosotros no tenemos competencias. Aquí todo suma. ¿Qué aportamos a los ciudadanos? Bueno, pues esa transparencia. En tiempo real les igualamos igual que a los medios de comunicación, damos streaming de todos los actos. Esto no me voy a enrollar, ya voy a terminar porque es larguísimo. ¿Qué aportamos a la Administración? Ese asesoramiento, ¿no? Porque, claro, yo soy periodista y lo veo todo como muy claro. Y cuando hemos hecho una campaña de evangelización, donde el resto de los cargos siempre consideran que a la hora de comunicar ya están los gabinetes de prensa. Y hasta el jefe de prensa, ¿qué comunica? Solamente lo que el consejero de turno dice, no lo que los directores, no esas pequeñas acciones que realmente importan a los ciudadanos. Entonces, enseñamos a comunicar para que sean ellos directamente los que comuniquen y nos quitemos esos intermediarios de los gabinetes de comunicación. Aparte de todo ese asesoramiento, nosotros somos un poco la mosca. Todos los días les llamamos y les decimos, bueno, os hemos convencido ya hace tiempo, hace dos años que nos dijisteis, sí, sí, nos gusta mucho esto del Open Government, nos encanta y todos somos transparentes y como más somos una Administración nueva, no tenemos nada que esconder, levantemos las alfombras, qué bien, aire nuevo, fresco, vale. Llega el día a día y la gestión te come. Y es que tengo una reunión, ah, pero sí tengo cinco minutos para sacar los datos que me pide el grupo político de turno del Parlamento en la oposición. Ah, a él sí, y al ciudadano no le vas a contestar. Bueno, que espere, es que es uno. Ya. Bueno, pues en Internet es uno, igual no es ese uno. Y además, ¿a ti quién te paga? Bueno, ¿quién te paga? ¿O para quién gobiernas? ¿Para el ciudadano o para el grupo de la oposición? El grupo de la oposición hace su trabajo, como los periodistas hacen su trabajo, ¿no? Bueno, les asesoramos, tenemos una guía y nos lo tomamos eso como si estuviésemos en un campamento en el que los niños, que son los altos cargos, tienen que aprender a lavarse los dientes. Todas las mañanas les llamamos y les recordamos que se los laven. Y si no se los han lavado, vamos a su casa, les cogemos la mano y se los lavamos. A los medios de comunicación y a los ciberperiodistas, pues absolutamente todo. ¿Por qué? Porque los tiempos de las comunicaciones también han cambiado. Es absurdo que venga un periodista que pierda toda una mañana para cubrir una rueda de prensa, que no haga ninguna pregunta, que es además a lo que estamos acostumbrados, y que no hacen ningún… Ojo, yo estoy súper en contra de las ruedas de prensa a las que no se permiten preguntas. O sea, súper en contra. Deberían estar prohibidas. Lo mismo que los jefes de prensa que no contestan el teléfono a las 24 horas. Casi con pena de muerte, permíteme la expresión. Pero una cosa es otra cosa, es que la precariedad laboral que tienen los medios de comunicación hace que los periodistas no tengan tiempo para investigar, hagan perder mucho tiempo en transportes, vayan después de una rueda de prensa, tengan que cubrir otra, etcétera, etcétera, porque esto se hace como churros y como tornillos, y tenemos que rellenar el informativo. Entonces, vamos, no preguntamos, copiamos y pegamos, se acaba el tiempo. Bueno, pues nada más. Que no vamos a reinventar la rueda, que tampoco vamos a crear lagos de peces vacíos, que yo animo a que cada Administración no cree una página nueva, porque la gente ya está en la calle, no hace falta que la captemos en la nuestra. Que las herramientas es lo importante, pero que no es lo importante, que lo importante es la actitud del software libre. ¿Para qué os voy a decir? Y lo último a deciros que yo, en realidad, me ha costado muchísimo venir hasta Madrid, he tenido un retraso con el vuelo, pero lo he conseguido porque mi objetivo aquí era venir a ligar. Porque en Irequia buscamos novio. Queremos procrear, queremos tener millones de hijos, todos con todos. Y además nos queremos poner los cuernos continuamente y que el resto de las Administraciones reutilicen nuestro software. Que ellos también vayan procreando, que nos pongan los cuernos, que vayan creando muchísimas cosas más, para que así nosotros también nos podamos enriquecer. Gracias. Bueno, muchas gracias a Nagore por declarar lo que realmente importa en el mundo, que es el amor libre, igual que el software libre, el gobierno libre, todas estas cosas. Y bueno, pues ya estamos en el fragor de la batalla. Nagore ha venido la última, pero yo sabía que venía a revolucionarnos, menos mal que no has venido pronto, porque si no, no sé qué hubiera sido de nosotros. La historia de que esto va de colaborar y no de competir es algo cada vez más cierto y que yo creo que cada vez se está dando cuenta más gente. Es lo mismo que venía diciendo Guzmán, es lo mismo que hemos dicho esta mañana con Conchi y con Marta. Y el tema del periodismo de datos para mí es crucial. Ese paso que ha dado Nagore de ir del Open Data al periodismo de datos supone avanzar en la credibilidad. Solo con los datos los mensajes son creíbles. Solo cuando haces una manifestación respaldada en datos, la siguiente manifestación que hagas es de alguna manera tolerable. Y bueno, pues se abre la ronda de preguntas por si alguien del público quiere preguntar. Y mientras os lo pensáis y todo esto, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Llegaste? Sí, sí. Ah, eso está bien. Sí, sí. No, es verdad. Luego nos dices ese secreto. Bueno, si quieres. Sí, sí, sí. Esto de ir desnuda por la vida, no se veas tú. Es que además tienes... La de novios que... Sí, he ligado con Guzmán. Bueno, Guzmán. Tengo otros novios argentinos. Tenemos un montón de pretendientes y cada vez a más. Y además, bueno, estoy tan saturada de ligar que he dicho además parar que en breve viene una segunda versión de IREQIA. No nos reutilicéis el código de ahora porque en un par de meses sacaremos la versión nueva. Alberto, por favor. Bueno, esta es una pregunta abierta. ¿Qué hacéis los que tenéis responsabilidades de mantener un ecosistema de reutilizadores? ¿Qué hacéis para animarles, para gestionarles, para que crezcan o para que evolucionen? Bueno, yo creo que esta es una pregunta pertinente para Guzmán, porque de hecho su objetivo es que haya efectivamente reutilizadores, porque sin reutilizadores no va a haber esa demanda de los servicios que él ha nombrado antes y donde ha puesto la prioridad a la hora de la elección de los set de datos que van a poner a disposición del planeta. Es una pregunta recurrente que sale no solo en el ámbito del Open Data, sino también en el de software libre, porque si no lo estás manteniendo no vas a salir. Y bueno, nosotros todavía estamos en el proceso de ver qué sacamos. En ese momento vamos a tratar de mantener un equipo de expertos, pero que de forma altruista ya nos están ayudando. Hay gente que sabe un montón de Open Data que ya está con nosotros y que de forma altruista nos está ayudando para dirigir hacia dónde vive el gobierno de Navarra en esta materia, lo mismo en software libre, y con ellos trataremos de generar esa familia. Hasta ahora no tenemos nada hecho porque yo entiendo que si, antes salían los datos, Navarra tiene 60 datasets, es súper embrionario lo que tenemos, pero sí es verdad que lo tenemos en consecuencia y queremos que esa familia la monten los grandes expertos, los que más saben de esto, que son los propios ciudadanos, que hay verdaderos frikis, expertos en Open Data, en software libre, absolutamente en todo. Hay, y ya me das paso a una reflexión importante, y es que los gobiernos, bueno, yo venía de la empresa privada de toda la vida, bueno, llevaba 14 años trabajando en la empresa privada y estos son mis primeros seis meses de experiencia en la administración. Y bueno, hay muy buenos trabajadores, grandes trabajadores, pero es verdad que hay áreas de conocimiento que carecemos de ese conocimiento, hay los funcionarios y yo, no sabemos sobre software libre ni una décima parte de lo que se sabe en la calle. Y bueno, los gobiernos están como están y tampoco podemos contratar, ¿no?, por lo que hay. Entonces, nos vamos a apoyar en la ciudadanía para mantener vivo tanto el Open Data como el software libre. Por allí había otra pregunta y luego hay aquí otra por parte de Domingo La Borda. Y luego hay otra pregunta aquí. ¿Me acercas el micro, por favor? Se ha roto. Hay una cuestión que me reconcome. Lo voy a dejar claro. Vamos a ver. Aquí hay cinco señores muy serios con traje oscuro, cuatro de ellos con corbata y Nagore, que ha hablado en último final. Claramente una diferencia de aspecto, pero el mensaje es muy unificado. Y además quiero decir que mi generación, ya hace bastante tiempo, también era muy impaciente y también era muy audaz y también era dada a pensar que la utopía es el único camino para conseguir algo. Pero había un fenómeno entonces que no sé si se ha conjurado ahora. Para lograr transparencia y participación, bueno, la transparencia era más difícil aún que la participación entonces. Parece mentira, pero el segundo escalón era más difícil aún que el primero. Pero bueno, siempre teníamos los cinco que éramos capaces de reunirnos en torno a una mesa, los 500 abajo con pancartas que eran los que nos habían facilitado la reunión. Una cierta comunicación, una cierta participación se iba a arrancar e incluso llegó a algunos extremos de una cierta colaboración. Pero nunca se pudo conseguir que eso llegara a ser verdaderamente sustantivo más que aparente. Nunca se llegó a conseguir que aquello, el porcentaje de realidad fuera superior al porcentaje de apariencia o propaganda. Y los que entonces se llamaban a sí mismos demócratas, algunos muy reconvertidos, a veces otros poco y mal, pero todos asumían que querían un gobierno transparente, abierto, el vocabulario cambiaba un poco, pero la idea era la misma y muy, muy, muy participativo. Y de hecho nos daban locales para las asociaciones de vecinos, nos abrían, bueno, a veces tardaban un poco, pero nos abrían las puertas de los despachos y participábamos. Y luego el resultado de la participación tardábamos mucho en verlo o no lo veíamos nunca, porque efectivamente nos daban la razón, como los niños, pero no conseguíamos verdaderos objetivos ni avances reales. El cambio instrumental, el avance tecnológico, el hecho de que eso se puede hacer por Facebook, por Twitter o por una web, modifica la probabilidad de que esto llegue a ser más real y más sustantivo que hace... Ricardo. Es que siendo de ciencia y tecnología es normal que esto no... Yo creo indudablemente que también, lo que pasa es que va a costar, la tecnología ya está desde hace tiempo en todo esto y en cualquiera de las cuestiones en las que hemos hablado previamente. La tecnología está súper madura, la integración es lo que va a costar y en esta otra cuestión lo que falta es una reingeniería potente de la administración. Para mí gobierno abierto es innovación en gobierno y esa innovación yo creo que tarde o temprano va a llegar porque la va a exigir la gente. Lo que pasa es que, insisto, es que parece que hay Facebook desde hace 30 años, es que hay Facebook desde hace 4 o 5 años, es que no ha pasado nada. Y ese cambio cultural sí que creo que va a ser, es tremendamente profundo y creo que vamos a tardar tiempo todavía en verlo. Pero esa exigencia va a llegar y ese cambio se producirá. Y estoy seguro de que no se convertirá en un sistema asambleario, porque probablemente no sea operativo, pero bueno, vendrá una innovación también en nuevas formas de gobierno que integrarán la facilidad que permite ahora abrir una consulta, pues como comentaban esta mañana, a cualquier hora del día. Eso no supone, ya digo, ir a la asamblea creo que es peligroso, pero estoy seguro de que sí que habrá innovaciones importantes que permitirán una coexistencia de la decisión propia de los gobernantes con la que puedan aportar los ciudadanos en sistemas avanzados que también permitirán una información potente, puesto que sin información no va a haber esa participación. Y ese debate no solamente se puede aplicar al tema del gobierno, sino también al tema de los partidos políticos. A los partidos políticos les va a pasar tres cuartos de lo mismo, no tengo ninguna duda. El primer partido que se integre en esta nueva era con estas nuevas formas de trabajo, más planas y más horizontales, pues se llevará el gato al agua y los demás irán a la zaga. Y esa innovación tiene que llegar también a ese nivel. Yo no tengo ninguna duda de que llegará, aunque creo que va a tardar un poco porque el shock cultural es profundo, pero estamos hablando de todo el mundo al final, o sea que uno u otro empezará por ahí, no tengo ninguna duda. Pero empieza yo creo que por los ciudadanos, como todo en esta vida. Ahora, ¿qué pasa? Que los ciudadanos hasta ahora no tenían estas herramientas. Tenían la fuerza, pero mira, yo soy de un barrio obrero muy chiquitín en el que el movimiento social y participativo es muy grande. Pero siempre el presidente de la asociación de vecinos era Pepe, que era maestro y jubilado. ¿Por qué? Porque tenía tiempo. ¿Qué hacía? Llegaba al ayuntamiento, que se hacía sus colas y conseguía colar alguna de vez en cuando, pero los individuos no éramos individuos. Ahí teníamos que aglutinar una idea común. En internet puedes participar en varias cosas. La clase política, no te confundas, la clase política no es la que está banderando esto, ni la que nos estamos poniendo la medalla, sí. Pero las que lo han reivindicado desde el principio, no. Esto lo lleva reivindicando la gente mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora los políticos han visto que esto es un tsunami, puede, y la mayoría yo creo en la buena fe, yo ahora me dedico a la política, o sea, la gente no es mala, los políticos no tienen mala baba, no gobiernan para jorobar, no. Pero ellos consideran, por las estructuras de los partidos, que tienen un programa electoral que tienen que cumplir y que tienen una misión en esta vida. Entonces, tienen que abrir un poco los ojos, que sus ideales y su misión en esta vida será una, pero que tendrán que hacer caso a la gente, no, porque puede que varíe. Yo creo que estamos en camino, pero falta algo fundamental. ¿Funciona? Sí. Falta algo fundamental. La gente, yo creo que ahora mismo hay más participación entre la sociedad porque hemos pasado de una generación de nativos digitales. El gran problema es que las organizaciones no son nativas digitales, en muchos casos ni son emigrantes digitales. Entonces, primero habrá que cambiar todas las organizaciones y que se asuma la utilización de los medios para que realmente haya una participación más real desde dentro de las administraciones, tanto en el nivel político como en el nivel de funcionarios. Yo creo que en los dos niveles se necesita más que las organizaciones sean nativas digitales. Un segundito. Que voy a permitirme estar a favor a la par que discrepar con Nahore. Euskadi tiene el tamaño que tiene y desde el respeto y la admiración que os tengo, desde luego, con la iniciativa de IREQUIA, porque os sigo y es alucinante el torrente que estáis generando desde allí, torrente que se ha visto materializado en tú misma hablando en este foro, pero yo estoy acostumbrado a un ambiente mucho más hostil, a un ambiente de Junta de Andalucía donde son 250.000 funcionarios, 8.400.000 ciudadanos, 13 consejerías, más de 150 empresas públicas, creo, alguien me corrige, y así sucesivamente. Con lo cual, el número de parroquias y parrocos que hay en este caso, me ha hecho mucha gracia lo de la minería, ¿no?, de Ricardo. Mucha mala leche por tu parte, pero es que es la puñetera realidad. Es decir, ¿cómo dinamitamos eso? Está bien que sean los ciudadanos los que tienen el poder. El superlópez, en este caso, es el ciudadano. Bueno, pero hay que ponerle el cascabel al gato y simplificar mucho, simplificar mucho e involucrarse más. Hay tanta complicación interna cuando las cosas son tan sencillas que, por favor, el llamamiento es a simplificar procedimientos y formas de interrelacionar. Sí, estoy de acuerdo contigo con la Andalucía. En Navarra es verdad que tenemos la suerte, de alguna forma, somos pequeñitos, 600.000 habitantes, el 1,2 de la población, 13 empresas públicas, 25.000 funcionarios, es decir, muy pequeños al lado de lo que estás comentando, pero, bueno, y por eso podemos ser valientes y nos vamos a atrever, de hecho, pero insisto en el discurso en lo que estaba hablando, es decir, ¿por qué no pensamos de una vez ya todos juntos, todos al unísono? Porque, bueno, al final lanzo el guante a España de nuevo. Yo creo que, o sea, no podemos ir aquí cada uno por nuestra parte, saliendo en el mapa quién tiene, quién no tiene, qué ciudad tiene, quién no tiene. Yo creo que ahí ha dado un paso muy importante IREQIA, haciendo las herramientas de gobierno abierto, de transparencia, pues haciéndolo en código reutilizable y sería un paso, ¿no?, para que todos siguiésemos la misma línea, de alguna forma, que si no vamos a ir cada uno por nuestro lado y nos va a costar. Ya evangelizar cuesta un montón, ya ahí es donde está el problema, porque es un problema político, eso está claro, cuando se ha dicho antes que efectivamente hacer aplicaciones con Open Data estaba tirado y hacer cosas con Open Data y conseguir Datasets es bastante fácil, lo difícil es la voluntad política, pues ya está, ¿no? Pero que yo hago un llamamiento al unísono, lo estoy haciendo también en otros foros en base a contrataciones, en base a mil temas, porque creo que estamos perdiendo mucho dinero y esfuerzo, yendo cada uno por su lado. El tamaño no importa, ¿eh? Gracias, Ana Gori. Como el amor es lo que buscamos, perfecto, me viene bien. Estaba por ahí Javier Creus, luego estaba... Hola, Miguel. A mí me gustaría, me parece fascinante lo que hemos escuchado hoy, pero me gustaría plantear un poco una visión complementaria, ¿no? A mí me parece que el éxito de lo abierto es la colaboración. Es decir, abrirse tiene sentido si los ciudadanos colaboran, si las empresas colaboran, si otras administraciones interoperan. Es decir, que podríamos hablar de gobierno abierto, podríamos hablar de gobierno colaborativo en ese sentido. Y colaborativo, ¿para qué? Yo diría para dos cosas, ¿no? Una, para que el sistema productivo tenga más productividad, es decir, si el sector público es la mitad de la economía, ahora que estamos en un problema de productividad, si el sector público es más productivo y libera recursos para apoyar a los individuos y empresas que toman acción, ganamos todos, claramente. Segundo, para construir una sociedad más democrática, donde la voz de cada uno, y desde luego la voz de muchos, tenga más oportunidades de pasar a la acción. Dicho esto, a mí me parece que hay más recursos que liberar. Hemos hablado de Open Data, que de alguna manera supone liberar datos, pero me parece que las administraciones públicas tenéis más recursos. Las administraciones públicas sois reguladores, es decir, podéis definir las relaciones y podéis definir hasta cierto punto si las relaciones con quienes os relacionáis o en la sociedad en general pueden ser abiertas o cerradas. Las administraciones públicas tenéis un papel como financiadores, dais financiación a la cultura, a la ciencia, a multitud de cosas, y podéis determinar a priori si el resultado ha de ser abierto o cerrado. Y es otra manera de crear un marco. Las administraciones públicas sois clientes, contratáis servicios. En la medida en que contratéis servicios, que favorezcan o publiquen los resultados o lo que sea, es decir, creo que la medida es la colaboración y creo que hay más recursos que los datos y que meter a los datos en un contexto de toda la acción posible de la administración pública multiplica el valor que tienen estos datos y la oportunidad que alguien los aproveche. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Apoyamos y como vamos a tener una siguiente jornada de Runogop, que ya os anuncio a todos desde aquí, en otoño, donde vamos a centrarnos en la transparencia, apertura y la colaboración, será el momento, Javier, de exponer eso y entrar en profundidad a esa cuestión. Juan Miguel tenía una pregunta y última para Victoria, porque estamos quitándole tiempo a David. Intentaré hacer breve cosas difíciles en mí, pero no tenía pensado intervenir, pero la pregunta de Domingo sí que me ha dado pie a una cosa que me parece de máxima importancia y es ¿todo esto para qué? O sea, ¿todo esto que hacemos? ¿Todo esto del Open Government? ¿Para qué? ¿Todo esto de los datos abiertos? ¿Qué pretendemos? ¿Cuál es el objetivo final y cómo nos vamos a medir si tenemos éxito o si no tenemos éxito? Domingo se ha ido a no sé cuántos años atrás a decir cómo se medía el éxito y a decir que no sé cuántos años después todavía sigue esperando a ver qué efecto había tenido lo que ha hecho. Yo creo que hay efectos indirectos que no lo ves en cosas concretas, pero que sí se ven a largo plazo y aquí creo que va a pasar algo parecido. Tres apreciaciones nada más. Uno, ¿en qué está afectando esto del Open Government y esto de las redes sociales y todo lo que está alrededor? Que es muy difícil separar una cosa de las otras. O sea, probablemente haya más Open Government en las redes sociales que en los propios gobiernos, ¿no? Pero, ¿está afectando de alguna manera cómo se relacionan los ciudadanos? Yo no lo sé en España. Ahora hablo de mi libro. En verano tendremos publicado un par de estudios de redes sobre el tema este de demanda y uso de redes de gobierno abierto que espero que arroje algo de luz. En Estados Unidos sí. O sea, en Estados Unidos sí hay estudios ya que marcan claramente un cambio de tendencia y un cambio de apreciación de los ciudadanos sobre sus gobiernos en función de los tipos de utilizaciones que se hacen de redes sociales, de opciones de gobierno abierto y tal, con lo que es una buena noticia, ¿no? Esa es la primera. Aquí no sé, ya lo veremos. Lo segundo que tiene que ver, que a mí sí me preocupa mucho, yo sé que cuando las cosas empiezan, además lo sé por experiencia propia, hay que darle tiempo a que se hagan un poquito mayores, al menos, ¿no? Y que no hay que atosigarlo demasiado desde el principio. Pero también soy consciente que estamos en una situación presupuestaria muy complicada y que, por lo tanto, hay que intentar empezar a mostrar cuáles son los resultados que se están obteniendo o al menos a fijar cuáles son los resultados que se pretenden obtener desde el principio. Y en muchos de los discursos que veo de Open Government hay mucho de creencia, o sea, hablamos de oídos, de lo que creemos que y poco de conocimiento, ¿no? O sea, poco de realmente esto lo digo no porque yo lo creo, porque saco el deito, sino porque he hecho cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de investigación. Y esto es para ligar con lo último que lleva a cabo. Estamos haciendo en redes el estudio de demanda de gobierno abierto. Dentro de eso hay una serie de grupos de discusión, o sea, un sitio donde reúnes a ciudadanos, los pones a hablar libremente y escuchas que es lo que dicen, en este caso no es en la red, pero sí que es un grupo bien controlado y los resultados pues son muy espectaculares. Entre otras cosas porque tiene poco que ver con lo que habitualmente hablamos de estas cosas. No es significativo, es un grupo de discusión, ya veremos cuando llegue la parte de encuestas y la parte de investigación cuantitativa que es lo que sale, pero quería dejar lanzado solo la pregunta esta. En estas iniciativas que todos estamos abordando la estamos soportando en la creencia más o menos fundada que tenemos cada uno de nosotros o alguien ha hecho algún tipo de indagación, algún tipo de revisión de qué es lo que realmente se está demandando. Y me vale también el que sea mirando en las redes sociales a ver qué... pero intentar... Insisto, a lo mejor existe y yo no lo conozco, pero yo sí que he rebuscado mucho a ver a qué intentamos responder aparte del compromiso que es verdad que eso zanja la discusión del compromiso del responsable político que pueda decir oiga, que voy a tener el gobierno más abierto y transparente de toda la historia americana. No hay más discusión, hay que desarrollarlo ahora o en el caso del País Vasco lo de J. López o en cualquier otro que sea algo parecido. Y es una pregunta que como estáis gestionando proyectos de estos me despierta cierta curiosidad. No hacemos estudios o todavía no nos ha dado tiempo a hacer esos estudios porque cuando hemos empezado lógicamente no había nada. Yo me he pateado en la silla tras el ordenador toda la web hasta que lo pusimos en marcha y echamos a andar porque no había ninguna experiencia cuando nosotros empezamos. Ahora que tenemos el estudio diario nosotros vamos recogiendo absolutamente todo y vamos practicando la escucha activa no porque yo o veinte colegas estemos leyéndolo todo el rato. No, lo tenemos bien planteado. No encargamos estudios a grandes empresas ni a grandes consultoras porque no tenemos dinero. Ya, ya. Es decir, que es que a veces el tema de los estudios o de publicaciones o de grandes no sé qué si es que hoy en día a golpe de clic en muchas de estas cosas se te están quedando viejas dos semanas después. Entonces, ¿qué hacemos? Un estudio de una evaluación continua y vamos haciendo y vamos registrando y vamos a la vez documentando lo que nos está ocurriendo lo que estamos viviendo. Es verdad, igual por mi forma de ser o porque somos periodistas o porque trabajamos para el resto o lo que sea desde mi dirección no nos hemos parado a reflexionar ni tal pero sí hemos encargado el estudio de investigación a la UPV a la Universidad del País Vasco para que ellos que se dedican a eso lo vayan haciendo pero mira a qué fechas estamos no nos puedes pedir esto. ¿Quién sabe sencillamente que hay si hay algo? Bueno, hay una cifra antes de que continúes hay una cifra que es la bajada de la credibilidad del mundo político eso solo se puede responder desde la apertura datos y exponer quiero decir hay una cifra aquí ahí es clara que existen otros mecanismos para recuperar esa cifra pues a lo mejor alguien se los invente pero de momento esta está sirviendo. En nuestro caso concreto el tema de gobierno abierto es que no corresponde ahora a una etiqueta que de repente se nos se ha puesto de moda que se ha puesto de moda y a la que nos hayamos subido con un proyecto es que corresponde a una visión de ciudad que parte en el 2003 esa es la cuestión es una visión de ciudad de alto nivel es decir de dirección de hacia donde creemos que tenemos que ir lo que pasa que esa visión de ciudad ha ido confluyendo con diferentes proyectos en lo que ahora se puede catalogar como un gobierno abierto en sentido muy amplio en el que podemos hablar de infraestructuras hasta la capa más alta que es la de gobierno y en eso nos venimos trabajando con objetivos muy claros que creo que los he puesto al principio primero promoción económica claramente claramente creemos que aquí hay creemos porque hemos leído no estudios nuestros que no tenemos pulmón para hacer estudios pero si lo que ha hecho la Unión Europea y lo que han hecho las proyecciones en Estados Unidos etcétera hay algo o sea huele de que aquí hay margen para la promoción económica segundo mejorar el gobierno eso ya lo estamos viendo con la administración electrónica que también es que también es una capa de gobierno abierto la administración electrónica lo estamos viendo estamos empezando a digitalizar expedientes y sabemos que hay ahorros ya a pesar de los dolores que nos está costando tercero tener una ciudad más sostenible porque el Smart City también es a mi juicio parte de ese gobierno de esa visión de ciudad y por tanto ahí también estamos metiendo los esfuerzos y cuarto empoderar al ciudadano para que participe de todas estas iniciativas que son los cuatro objetivos que nosotros tenemos el tema de los estudios yo estoy de acuerdo con Juan Miguel en que existe en la parte que más me afecta o que más puedo hablar que es de los temas de Open Data existe falta falta de estudios y los estudios que existen de la Comisión Europea hombre lo que te indica es un potencial pero ese potencial cuando hemos ido a probarlo cuando hemos ido a ver la realidad en España nos hemos quedado en la cuarta parte y son datos y es el único estudio realmente empírico que se ha hecho en toda la Unión Europea es el que hicimos aquí en el proyecto Aporta que se fue contando las empresas de informes diarias que había y contando cuánto dinero es el que estaban generando entonces hay que saber distinguir primero entre lo que es el potencial y lo que es la realidad y hay que poner los medios para que de la realidad pasemos al potencial y eso va a ser tarea de todos y veremos y vamos a ir viendo si lo estamos haciendo bien cuando ahora en mayo o junio saquemos el segundo estudio de infomediarios que estamos haciendo dentro de Aporta entonces ahí tendremos una pista de hasta qué punto lo estamos haciendo bien en el campo del Open Data en las administraciones españolas en concreto el tema de Open Data es que lo voy a hacer me lo pide la gente o no porque me interesa a mí el Open Data me interesa a mí para casar toda la administración y todo lo que llamamos debajo de manos hay temas de eficiencia en Open Data y de interoperabilidad a través de los datos que están claros hay que dar ahí estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que decía antes me parece que era Guzmán que lo que hay que dar son los datos que nos están pidiendo y los datos y los datos que generan valor que generan valor porque estás minando un poco también la imaginación tú sueltas todos los datos ¿para qué te vas a guardar a mí? envíos a los que piden vale, pero todos sí, abrimos todos los datos abrimos todos los datos y los pagas tú que tenés pasta no, yo pienso que debes hacer caso a tu novia a esto para empezar ya por una cuestión de principio que es muy difícil bueno, el caso bueno, que no te escuche de todas formas Nagore decir que lo de administración es gobierno abierto yo solo quería decir que sí que es verdad que nos tenemos que marcar objetivos para poder medir si tenemos éxito o no yo he sido bastante claro en Open Data nosotros lo que queremos es generar riqueza cuando estamos hablando de riqueza estamos hablando de riqueza de qué retorno económico vamos a tener pero también estamos hablando de riqueza cultural que es lo único que quería matizar bueno, pues ya para terminar porque estamos fuera de tiempo hace un rato ya David se ha puesto a responder correos electrónicos para aprovechar el tiempo Victoria querías hacer una pregunta se la haces a David ya le ha dicho a David que lo diga a él pero solo comentar que una cosa que ha dicho Nagore que me parece muy importante y es que ha hablado que la transparencia es lo primero y que el orden de los factores sí altera el resultado y aquí se ha hablado de Open Data siendo un poco sinónimo de la transparencia incluso Nagore también ha dicho que no sé si ha dicho Nagore que era la transparencia en estado puro yo bueno con eso no estoy de acuerdo porque creo que la transparencia es el derecho de los ciudadanos también acceder a la información y son muy pocos los que van a acceder a través de estos portales de datos que estamos hablando y solo decir que efectivamente estoy de acuerdo que digamos esto que está haciendo IREQIA no deja de ser la inspiración en lo que han pedido todos los ciudadanos pero también tiene que haber una voluntad política y eso es lo que tenéis vosotros en España desde hace desde 2004 se promete una ley de acceso a la información pública y seguimos sin tenerla que va a llegar pero son muchos años esperando con lo cual hace falta esa voluntad política para hacer lo que estáis haciendo aquí y bueno que está muy bien claro bueno te contesto yo mismo yo creo que la exposición de Borja Azuara al principio inaugurando este evento ha sido trascendental y a mí me da pie a seguir profundizando en este asunto porque creo que lo ha dejado meridiamente clara y ya para terminar esta sesión porque nos hemos pasado de tiempo y tal la última pregunta desde Twitter de Oscar Cortés que creo que es una pregunta para todos que nos debemos responder casi a nosotros mismos que es ¿qué tiene que pasar en el Open Government para que entre en la agenda política más allá de las cifras macroeconómicas? esta es la pregunta que nos hacen desde la red y bueno pues despedimos aquí pensárnoslo todo y en la siguiente en octubre en la siguiente reunión de Runogop la vamos a contestar prometido Miguel por favor muchas gracias bueno yo creo que la cosa se ha animado y ahora cuando ya no nos queda tiempo pues es cuando cuando hay confianza ¿verdad? bueno pues vamos a la la última la última etapa de esta jornada que no la menos importante porque se supone que vamos a hablar de casos concretos ese era el objetivo casos reales de gobierno abierto y para ello contaremos con David Cabo de Pro Bono Público que yo creo que muchos de los aquí presentes y de los que nos están siguiendo en la red lo conocen y José Luis Marín de Euro Alert comentaros que estamos emitiendo en streaming en directo que hemos tenido aproximadamente unos 400 accesos que realmente estamos teniendo un seguimiento de unas 100 personas en directo y nada y animaros a seguir este tema cuando queráis ¿está el tema? como ha dicho Roberto el proyecto es seguir seguir trabajando sobre RunoGov sobre ese gobierno que va que va rodando que va funcionando que se va aplicando y de hecho pues esperamos después del verano hacer otra jornada donde profundizaremos en todos estos temas y sacaremos las mejores líneas de esto aprovecho para pediros la encuesta de satisfacción que os hemos pasado a la entrada que la rellenéis que nos permitirá aprender un poquito y mejorar para la próxima cuando quieras mi nombre es David Cabo vengo en nombre de Pro1Público aunque tengo varios gorros como vais a ver a continuación me han pedido que hable de casos prácticos de utilización de datos públicos o de OpenGov aunque no es exactamente la misma la misma cosa puede que vos posiblemente conozcáis AbreDatos que es un concurso que organizamos los dos últimos años desde Pro1Público en Pro1Público creemos que los datos tienen mucho valor que están infrautilizados están en cajones de la administración y es un desperdicio entonces organizamos durante dos años un concurso por el que grupos de programadores y diseñadores se reunían un fin de semana para hacer aplicaciones que utilizaran datos públicos el objetivo es vencer un poco la inercia que tienen las administraciones para que muchas veces no ven el valor de los recursos que tienen internamente entonces para demostrarles que todo esto es importante y que tiene muchas utilidades organizamos AbreDatos gracias a nuestros patrocinadores este año se presentaron unas 150 personas que consiguieron terminar unas 38 aplicaciones es un concurso de 48 horas el objetivo es que la gente encuentre un fin de semana libre y se reúna con sus amigos se encierren en sus casas y trabajen sin parar durante 48 horas muchas de las aplicaciones son semillas muchas de ellas no duran son más bien pequeños experimentos no hay que creer que todo lo que sale de los hackatones estos realmente es una aplicación terminada son más bien pruebas de concepto pero yo creo que demuestran muy bien el abanico de posibilidades que hay en los datos públicos y yo suelo agrupar lo que sale de AbreDatos como utilidades simpáticas utilidades para el día a día como el transporte y cosas así luego hay aplicaciones que simplemente lo que hacen es visualizar un tema o datos de un tema para facilitar el entendimiento de la gente y luego están las aplicaciones más antipáticas que lo que buscan es la transparencia política desgraciadamente no podemos hacer demasiadas de esas aplicaciones porque no hay demasiados datos como os enseñaré a continuación bueno voy a ir muy rápidamente porque yo creo que muchas de esas aplicaciones ya las habréis visto solo para daros pinceladas del tipo de aplicaciones que salieron de AbreDatos en los dos últimos años AbreDatos bueno InfoCarretera es la que ganó en el 2010 lo que hacía era mostrar la información de las webs de tráfico de Euskadi de una forma sencilla en el móvil con información geolocalizada donde Zaragoza es una aplicación que ha continuado y que ha tenido mucho éxito en Zaragoza han tenido miles de descargas lo que hace es reunir toda la información que suministra el Ayuntamiento de Zaragoza desde dónde están las bicis de alquiler dónde están las paradas de autobús cuándo llega el autobús las farmacias los puntos wifi y lo pone todo fácilmente accesible en el móvil de forma que cuando abres la aplicación te geolocaliza y te dice todo lo que tienes alrededor este año hubo un par de aplicaciones que lo que hacían era geoposicionar los los parkings incluso en el caso de Alicante te podía decir si había plazas o no porque el Ayuntamiento publicaba el número de plazas disponibles también te decían cómo llegar al parking y cuánto tiempo llevabas aparcado hay una serie de aplicaciones para los sistemas de alquiler de bicis este caso es de Sevilla Biciti hay para otras ciudades pero básicamente te dice dónde está la parada más cercana si hay bicis si tienes hueco para dejar la bici abre libros lo que hacía era conectarse a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid y te permitía decir qué libros buscabas entonces te decía en qué biblioteca estaba el libro disponible si estaba prestado podías poner una alerta de forma que te avisaba cuando alguien devolvía el libro Zaragoza Agua lo que hacía era extraer de la web del Ayuntamiento los cortes de agua que se estaban planeando y te mandaba un correo a tu casa bueno a tu dirección de correo cuando te iban a cortar el agua porque es muy difícil o sea nadie realmente se dedica a ir a la web del Ayuntamiento para ver si le van a cortar el agua Open Playa lo que hicieron fue sacar información de todas las playas de la web del Ministerio de Medio Ambiente cruzarlo con datos de meteorología en algunos casos también había incluso cámaras en la playa de forma que podías ver las playas a tu alrededor con las si tenían baños si tenían rampas para menos válidos si tenían duchas y por ejemplo malos humos lo que hacía era mostrar la calidad del aire en Madrid todas estas son aplicaciones simpáticas que buscan que buscan mejorar el día a día entonces es un poco lo que se suele poner de ejemplo cuando se habla de Open Data como pequeñas aplicaciones para el ciudadano este es el el disparate fue el ganador de Abre Datos de este año no tiene una utilidad inmediata lo que busca es informar y dar a conocer el caso de las importaciones y exportaciones de armas en España a nivel de comunidad autónoma pudieron conseguir datos del creo que es del ICEX del Instituto de Comercio Exterior sobre importaciones y exportaciones de material bélico de forma que tú podías ver si tu comunidad exportaba material bélico que son armas municiones podías ver también si estaban exportando a algún país que la ONU decía que estaba en conflicto por ejemplo en Líbano o Israel entonces ellos no buscan una utilidad inmediata sino que lo que buscan es informar sobre un tema en concreto y desgraciadamente no pudieron conseguir mucha información era una información bastante genérica a nivel de comunidad autónoma bueno esto hay muchísimos ejemplos desde cómo está el transporte en tu ciudad datos de tu barrio o cualquier dato estadístico de tu ciudad en el campo de la transparencia lo que yo llamo aplicaciones antipáticas ha habido varios intentos aunque luego no han continuado mucho por ejemplo gasto público lo que hacía es sacar datos de licitaciones de contratación del Estado y ponerlos en un mapa de forma que tú podías ver las licitaciones a tu alrededor los presos esta fue del 2010 lo que hacía era mostrar a grandes rasgos el desglose de los presupuestos de tu ayuntamiento el problema es que a nivel central y de forma accesible solo hay unos datos muy genéricos que básicamente desglosan en 10 12 números el presupuesto te dan unos porcentajes muy generales pero no puedes conseguir el presupuesto detallado de forma que solo puedes llegar a este nivel de detalle saber cuánto se gasta bueno y eso en el caso de que el ayuntamiento haya presentado las cuentas como sabemos no es del todo seguro te dice básicamente cuánto dinero se gasta en salarios pero no te dice realmente cómo se está gastando en detalle un caso concreto que es el voy a hablar más de él porque es el que hice yo aunque no en el abredatos lo hice después es dónde van mis impuestos dónde van mis impuestos quiere ser una visualización intuitiva de cómo se gasta el dinero en España porque es muy difícil entender las grandes cifras que nos llegan a todos a través de los periódicos cuando se hablan de miles de millones realmente ninguno de nosotros podemos entender fácilmente lo que pasa y también porque siempre digo que el coste de los impuestos es evidente todos lo pagamos en cada mes en nuestra nómina el IVA en cada factura pero realmente la administración hace un trabajo terrible a la hora de informarnos de a qué dedica el dinero entonces Oscar Wilde solía decir que un cínico conoce el coste de todo y el valor de nada yo creo que nuestra sociedad realmente es muy cínica y el gobierno no está haciendo mucho esfuerzo para cambiar eso si tuviera más tiempo entraría en explicar estos cuatro titulares reales que se repiten todos los años cuando se aprueba la ley de presupuestos cada periódico da una visión determinada con un sesgo determinado y es realmente imposible para una persona normal entender la relevancia de que Fomento recorte seis mil millones de euros porque es mucho dinero pero no tienes ni idea de cuánto se gastó el año anterior o nadie puede valorar el hecho o puede parecer que el gasto del paro que baje por primera vez en ocho años es una buena noticia el problema es que si vas dos años atrás te das cuenta que el gasto del paro se ha doblado entonces que baje de 200 a 195 es una buena noticia pero si hace dos años era 100 sigue siendo una noticia terrible entonces cada uno de estos titulares tiene un sesgo podríamos jugar a adivinar qué periódico ha publicado cada uno pero es muy difícil para una persona normal entender estas noticias sin el contexto entonces es lo que quiero hacer donde da mis impuestos empecé por los presupuestos generales del Estado porque están muy detallados y porque publican en HTML bueno son miles de ficheros con nombres crípticos pero bueno si pasas unos días leyendo esto al final tiene sentido entonces cada uno de esos ficheros tiene muchísimo detalle más detalle del que ahora veríais en la página web pero la idea es ir poco a poco añadiendolo puedes ver por ejemplo que el Instituto de la Mujer ver cuánto gasta en salarios cuánto gasta en subvenciones toda esta información está disponible pero no sirve de nada que se publique si no está accesible o sea es una es falso bueno no es falso decir que se publica la información pero se hace de forma que nadie lo puede entender entonces la idea es coger toda esta información y generar una visualización global si vais a la página web donde van misimpuestos.es podréis jugar con todo esto yo creo creo que lo he contado muchas veces así que voy a ir muy rápido pero bueno básicamente podéis ir pinchando en las burbujas y bajar a tres o cuatro niveles de detalles más podéis ver que el presupuesto total son 360.000 millones que la mitad es gasto social la gran burbuja de 110.000 millones es gasto en pensiones la segunda gran burbuja es el paro y la burbuja morada es el pago de los intereses y la amortización del capital entonces podéis ver no solo esto y podéis profundizar un poco más sino que también podéis mover una palanquita y avanzar a lo largo del tiempo de forma que podéis comparar que los 6.000 millones de infraestructuras que decía el periódico antes pues realmente es importante porque eran 11.000 millones y al año siguiente eran solo 6.000 entonces el objetivo de la web es dar contexto y para esto sirve el Open Data por sí solo no hace esto entonces un poco la línea de lo que decía Vicky no basta con publicar la información hay que hacerla accesible bueno en este caso lo he hecho yo pero bueno yo creo que hay una comunidad bastante grande de gente que quiere ayudar y quiere utilizar los datos la idea es bajar a nivel de comunidad autónoma porque lo que te das cuenta cuando ves el gasto nacional es que no hay gasto en educación y en sanidad porque está todo transferido el problema es de nuevo que la única información que está accesible realmente de forma centralizada es de muy alto nivel solo podemos bajar a este nivel con grandes porcentajes sanidad educación es interesante puedes ver el gasto por ciudadano por ejemplo pero no puedes bajar realmente al detalle fino ¿por qué? porque cada comunidad publica los presupuestos en PDF en un formato distinto excepto Euskadi debo aquí agradecer a Open Data Euskadi el hecho de que publique los presupuestos en forma accesible de hecho Navarra hizo un amago de publicar los datos en formato abierto de hecho me los pasaron yo hice esta prueba de concepto donde se veía por ejemplo cuánto se gastaba en salud cuánto se gastaba en educación pero a última hora por lo visto hubo alguna reticencia interna y no se publicó pero bueno la idea sería hacer esto a nivel de todas las comunidades autónomas y un poco para mostrar la parte negativa de todo esto para que no parezca que todo es fantástico y que los programadores somos felices y todo funciona muy bien yo siempre comparo la situación del Open Data en España con la situación de los aeropuertos en la línea de lo que decía Guzmán aquí todo todo alcalde y todo jefe de comunidad autónoma quería tener un aeropuerto y también quería tener un portal de Open Data entonces hemos acabado con una situación donde tenemos aeropuertos en ciudades de 100.000 personas aeropuertos sin aviones incluso sin licencias a veces y en España tenemos portales de datos con cuatro fuentes de datos entonces es realmente insostenible y también oigo a veces en este tipo de eventos a gente sacar pecho diciendo que España es la tercera potencia del mundo en Open Data porque tenemos el tercer mayor número de portales de Open Data y es ridículo o sea no sirve de nada tener 20 portales de Open Data o sea yo quiero tener un portal y tener 20 portales no es una muestra de la calidad del Open Data en España estamos muy lejos de la situación de Inglaterra Estados Unidos o otros países europeos y también antes he visto he cambiado la presentación rápidamente porque he visto que ha salido Córdoba brevemente con el récord de datasets en España tienen 4.000 datasets entonces Córdoba tiene un lugar especial el portal de Córdoba tiene un lugar especial en mi corazón porque se gastaron 450.000 euros de fondos europeos en construir un portal que es posiblemente el peor de toda España entonces este es un ejemplo de un dataset desde Córdoba es la línea del autobús 17 en Córdoba y este es el dataset es una hoja escaneada con la ruta del autobús entonces esto no sirve para nada también hay datasets como este la población de Córdoba en 2004 por supuesto no ponen todos los años juntos ni ponen todas las estadísticas de población juntas cada serie de estadísticas es un dataset y lo mejor de todo es que hay muchos de estos que cuando le das al PDF y te lo bajas descubres que han escaneado el anuario estadístico de Córdoba y esto es todo lo que hay el índice del anuario estadístico y entonces cada una de estas líneas es un dataset si lo buscas cada una de estas líneas ha generado un dataset que todos cuando te lo bajas descubres que es el anuario el anuario estadístico entonces así han generado 4.000 datasets que no sirven para nada entonces por eso en España hay más datasets que aplicaciones porque los datasets que hay no sirven para nada en la mayoría de los casos a veces cuando se publica información se hacen formatos terribles como posiblemente conocéis el caso de las declaraciones de bienes de los diputados se publicaron en PDFs escaneados que no se pueden procesar con lo cual hubo que hacer un esfuerzo a través de Twitter a través de Internet una iniciativa de crowdsourcing de poner un Google Docs online para que todo el mundo adoptara un diputado pusiera su nombre al lado de un diputado y tecleara a mano las declaraciones de bienes de los diputados entonces esto no ayuda para nada y muchas veces la información original está disponible y no hace falta un gran esfuerzo porque no se está pidiendo que se publiquen en Linked Data ni en RDF se está pidiendo que se publiquen en CSV o incluso en Excel y muchas veces los Excel existen y no se publican se publican los PDFs que se imprimen a partir de esos Excel entonces no es una cuestión de esfuerzo y recursos es una cuestión de voluntad y de no querer facilitar las cosas dos pinceladas de cosas que se pueden hacer en el resto del mundo porque la información sí está disponible este Eat Sure este en concreto es de Canadá son las las declaraciones o sea se publican las inspecciones de salud de sanidad de los restaurantes y bares de forma que tú puedes ver si el restaurante donde tú estás comiendo ha sido multado o ha pasado la inspección de sanidad de hecho hace poco salió lo vi la semana pasada hay una aplicación que cuando tú haces el check-in en Foursquare si ese restaurante tiene una inspección mala de sanidad te manda un SMS diciendo no comas ahí creo que se llama Don't Eat There o algo así no me ha dado tiempo a buscarlo pero bueno esto existe en Inglaterra por ejemplo también la información de los inspectores la inspección de calidad de las escuelas es pública con lo cual tú puedes comparar los resultados de los exámenes o de la satisfacción de la gente de las distintas escuelas públicas este es un caso muy interesante de Estados Unidos se publica información de crímenes con muchísimo detalle puedes ver cada una de las incidencias reportadas de forma que y en este caso es un portal inmobiliario como idealista que decidió usar esa información para a la hora de buscar casa decirte cuáles de los barrios son más seguros y en qué barrio a las tres de la mañana resulta que se están robando coches o que hay violaciones entonces tú a la hora de buscar casa puedes cruzar el precio del piso con la seguridad estas son cosas que aquí no podemos hacer y por último ya cerrando con todo esto un poco la línea que comentaba Vicky tenemos un gran déficit en España que es el acceso a la información no es suficiente con el Open Data no basta con publicar porque no se puede publicar todo y porque es necesario que el ciudadano tenga una forma que tenga un canal para preguntar y sin la ley de acceso a la información las administraciones van a publicar solo la información que les interesa entonces es necesario que la ley de información es el gran palo que vamos a tener los ciudadanos para golpear a las administraciones que se portan mal es una ley que se prometió desde hace ocho años Soraya por lo visto ha dicho ahora que se va a aprobar el 17 de abril todavía no lo tenemos seguro pero bueno España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene esta ley entonces realmente estamos muy a la zaga en tema de acceso a la información pública para intentar cambiar algo de esto nosotros tenemos un proyecto que se llama tuderechoasaber.es que lo que quiere hacer es un portal de forma que la gente pueda hacer preguntas de forma pública a cualquier administración de España como no teníamos dinero lanzamos una campaña de crowdfunding a través de goteo y como la gente está muy harta realmente conseguimos mucho dinero bueno mucho dinero conseguimos más del dinero de lo que nos imaginamos que podíamos conseguir conseguimos unos 6.500 euros esto soy yo recogiendo el cheque lo mejor de todo no es solo que conseguimos dinero sino que realmente conseguimos una comunidad muy fuerte de gente unas 40 personas se ofrecieron como voluntarios para traducir a catalán y vasco para ayudar a recoger datos de las administraciones públicas realmente hay una comunidad muy fuerte de gente que quiere ayudar porque cree que la situación es muy mala y mientras hacemos la web que esperamos lanzar el 22 de marzo hemos puesto un contador en tuderechosal.es para recordarle a Rajoy las promesas que hizo durante la campaña y durante el discurso de investidura prometió tres veces como creo que es San Pedro sale tres veces diciendo que lo va a hacer en los primeros 100 días de hecho ahora solo le quedan 29 pero bueno en eso estamos y ya está creo que ha sido breve Buenas tardes a todos aunque no hayamos comido son prácticamente buenas tardes quería por una parte primero agradecer a la organización que me ha dado la oportunidad de hablar de Euroalert que es una lo que nos gusta llamar una empresa open data porque nuestra fuente principal de negocio es la reutilización de datos del sector público algo de lo que venimos hablando también quiero pediros disculpas por ser el último y por teneros aquí todavía cuando todos queréis iros a comer así que además de ser breve voy a intentar contaros cosas interesantes porque además de hoy pensaba contaros una cosa pero os tengo que contar dos porque a lo largo de la mañana ha ocurrido una cosa que creo que es bastante relevante además para el foro al que estamos hablando yo pensaba hablaros de Euroalert como caso de empresa open data pero quiero contaros una iniciativa que cuadra mucho con es un ejemplo del libro de gobierno abierto hemos estado hablando mucho en teoría pero os voy a contar un ejemplo práctico también de algo que se ha materializado a lo largo de la mañana y que aunque yo no soy el padre de la criatura sí que soy una especie de tío político además muy apegado y que al que tengo mucho cariño al niño entonces lo voy a contar especialmente orgulloso hace una semana se hizo una no tengo transparencias acerca de ello hace una semana se lanzó una iniciativa a través de Actuable la lanzó un ciudadano para pedir a la Unión Europea que en la revisión de la directiva sobre open data que está teniendo lugar se incluyese o se considerase la posibilidad de incluir una licencia por defecto que unificase en toda la Unión Europea pues las licencias o avisos legales que permitan la reutilización de datos del sector público como un mecanismo para facilitar esa reutilización y esa creación de riqueza pues entre otras cosas pues por las empresas yo hice mía la campaña también porque es algo que nos afecta muy directamente y bueno pues a lo largo de estas semanas hay muchos ciudadanos anónimos después se unieron políticos relevantes pues como como Pachi López o Jordi Sevilla bueno es ex político en este caso pero alguien muy relevante en el mundo de la administración electrónica por sus responsabilidades pasadas y pues todo este apoyo se ha materializado esta mañana en un anuncio de la propia vicepresidenta de la Comisión Europea en el ICROS a través de su blog que se ha hecho eco de la campaña y ha contestado a esa petición ciudadana que se ha organizado y se ha promovido desde España además y a la que se han unido muchos ciudadanos de toda la Unión Europea ha contestado a esta campaña se ha hecho eco se ha hecho ha mostrado su sensibilidad hacia el tema y ha anunciado que además de discutirse en las negociaciones de Consejo, Parlamento y demás pues se va a lanzar una consulta pública para que todas las partes interesadas puedan aportar ideas para intentar materializar de alguna manera esa petición entonces podemos considerarlo un éxito de gobierno abierto que además se ha lanzado y se ha promovido desde España y muchos de los que estáis aquí seguro que habéis participado y si no os animo todavía a que suméis vuestros apoyos para hacerla todavía más fuerte bueno contado esto os voy a contar brevemente que es lo que hacemos en Euroalert que como os digo me gusta llamarlo una empresa Upendata porque nuestro objetivo es reutilizar información del sector público y crear nuevos servicios de valor principalmente para empresas ¿no? Bueno básicamente nuestra misión se resume en esa frase muy cortita nosotros agregamos datos de concursos públicos y lo que pretendemos es crear servicios de valor para pymes haciéndolos muy asequibles e intentando ayudarlas a ser más eficientes en el mercado de la contratación pública ¿no? Me gustaría no hablar de se ha hablado todos tenéis muy claro lo que es Open Data pero sí me gustaría dejaros claro antes de comenzar lo que para mí son los tres pilares básicos que generan para los que sirve Open Data ¿no? que por un lado es la transparencia de lo que se ha hablado mucho por otro lado es ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones en su vida diaria y por tanto aumentar su calidad de vida y por otra parte en la que yo pues puedo considerarme más especialista ¿no? porque porque mi empresa está en esa parte ¿no? que es intentar crear valor a partir de esos datos públicos yo creo que estos tres focos siempre que se habla de Open Data es conveniente tenerlos en mente bueno Emilio ha hablado bastante acerca del potencial de la reutilización y de la materialización real de esa utilización a mí me gustaría hacer un matiz y es que la materialización real de esa reutilización que midió muy bien el estudio del proyecto Aporta yo creo que puede considerarse un estado del arte previo un estado del arte previo porque es la reutilización que ya existía antes de todo el movimiento Open Data y antes de toda la de promover todas estas leyes o sea las empresas que siempre se han dedicado a reutilizar información del sector público independientemente de formatos legislaciones y demás probablemente desde hace décadas en muchos casos y el potencial del mercado quizá es lo que se puede considerar que podrá llegar en algún momento si facilitamos licencias formatos y demás para que se pueda acceder a tener mejor calidad en las fuentes de información Bueno Euroalert como os decía es un servicio de información que lo que pretende es monitorizar diariamente información pública en el ámbito de la Unión Europea nuestro fuerte aparte de monitorizar información sobre la actualidad de la Unión Europea sobre la financiación comunitaria sobre la legislación y demás nuestro quizá servicio más conocido y más relacionado con el mundo Open Data es el de la monitorización de los contratos del sector público nosotros lo que hacemos es muy sencillo muy sencillo en el sentido conceptual nosotros agregamos información que cogemos de boletines oficiales plataformas de contratación y perfiles del contratante principalmente también de otras fuentes las procesamos en nuestra plataforma y creamos servicios pues desde para usuarios finales para asociaciones administraciones públicas y fundamentalmente para empresas de toda la Unión Europea nuestra misión es ofrecer servicios de calidad muy baratos y muy innovadores para que os hagáis una idea del tamaño del problema la contratación pública supone en la Unión Europea más de 2,4 billones de euros es una cantidad de dinero bastante respetable incluso en tiempos de crisis actuales eso todo representa como el 19% del PIB de la Unión Europea bueno es una idea muy simple como os decía pero se trata de un reto enorme tanto técnico como legal como cultural bueno la idea básicamente para nosotros es a partir de los datos llegar a proporcionar mecanismos para que las empresas extraigan conocimiento a partir de los datos iniciales nosotros intentamos proveer información para que se pueda extraer conocimiento de ella bueno ¿cómo ayudamos a las empresas? son servicios básicamente de inteligencia competitiva intentamos ayudar a las empresas en el marco de la contratación pública a saber qué es lo que se puede qué es lo que pueden contratar cuánto de cuánto de qué tamaños de mercado estamos hablando dónde lo pueden contratar y además básicamente lo que hacemos es a través de mecanismos de creación de perfiles en los cuales intentamos estructurar las preguntas adecuadas a la base de datos para los productos concretos que pueda tener una empresa intentar proveerle de ese conocimiento para que puedan tomar mejores decisiones comerciales básicamente en esta línea por poneros algunos ejemplos de producto pues por ejemplo tenemos productos de inteligencia de mercados que lo que intentan sacar es informes que ayudan a las empresas a responder preguntas como cuáles son las empresas que más contratos públicos ganan en un determinado país en su sector de actividad para que ellos puedan analizar su competencia o cuál es el tamaño del mercado de su producto en contratación pública en una determinada región para que puedan decidir si es mejor que hagan acciones comerciales en esa zona o lo hagan en otra ¿de acuerdo? otro producto es el que les permite obtener listados de datos completamente tabulados de los que nosotros extraemos para que los incorporen a sus sistemas de información para realizar todos estos mecanismos de toma de decisiones bueno y luego pues por supuesto pueden ayudamos a monitorizar los mercados a través de los típicos servicios de alerta que proporcionamos a las empresas a través de pues fundamentalmente a través de correo electrónico información acerca de las nuevas oportunidades que surgen en cualquier mercado que para ellos sea interesante no solo a nivel de productos sino también de monitorización de la competencia o incluso de seguimiento de un mercado pues por otros intereses ¿de acuerdo? bueno también proporcionamos outsourcing de estos servicios en forma de barca blanca también a nivel organizativo para que os hagáis una idea a nivel de cifras nuestro reto técnico pues procesamos cada año más de 425.000 documentos y esto va creciendo a medida que agregamos nuevas fuentes este año pasado hemos pasado con creces los 500.000 documentos bueno se trata monitorizamos ya cerca también de medio millón de 500.000 millones de euros en contratos públicos lo cual es una cantidad también bastante respetable a nivel de tamaños de datos pues bueno nuestra base de datos hace un año ya tenía más de 160 gigabytes y más de 10 gigabytes de metadatos lo cual supone también un problema importante a nivel tecnológico para procesarlo pero lo realmente importante es que esto nos ha permitido en muy poquito tiempo tener clientes en 15 países ya siendo una muy pequeña empresa y desde Valladolid podemos afirmar orgullosos que tenemos clientes en 15 países incluso en países en los que aparentemente ya no hay mercado como Grecia o Irlanda todavía todavía incluso hay oportunidades en cualquier entorno por muy mal que esté siempre que se ofrezca valor y bueno pues podemos afirmar orgullosos pues que trabajamos desde el gobierno desde el gobierno de Irlanda hasta la región de Flanders o el de Polonia o la Cámara de Comercio de Londres son organizaciones aparte de pues cientos de empresas son organizaciones que a nivel corporativo pues han apostado por nuestros servicios nuestros principales retos bueno de muchos se ha hablado ya y son las barreras de las que han hablado los compañeros son técnicos a nivel de que los datos no están unificados de que los formatos son de aquella manera de que en muchos casos ni siquiera están bueno pues son cosas en las que seguimos trabajando como os contaré ahora al final retos legales porque las licencias pues tampoco están unificadas y en muchos casos incluso en algún caso en algún portal Open Data se ha publicado los datos prohibiendo la reutilización comercial expresamente lo cual es el contrasentido más grande que puede existir bueno os dejaré la presentación os voy a hablar de retos técnicos en concreto los modelos de negocio del Open Data es otro tema que suele ser muy importante yo hice una pequeña taxonomía acerca de los que me pareció más importantes ninguno de ellos como veréis es el desarrollo de aplicaciones porque no considero que ese sea el foco en el que debamos poner el énfasis no en la reutilización de información sino pues en cualquier otro de los modelos y en los que podamos explorar yo he marcado en negrita los que nosotros utilizamos y nosotros seguimos explorando nuevas posibilidades para generar valor a partir de nuestros datos pero el verdadero reto sigue siendo conseguir los datos porque los datos no están y cuando están no están en la calidad ni con la calidad mínima aceptable y eso que nuestro nivel de exigencia es mínimo 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 bueno esta es una transparencia que nos ha hecho mucha gracia pues en algunas presentaciones pero que tiene sobre todo la misión de remover conciencias y que me siento muy orgulloso también cuando me han dicho desde determinadas administraciones que la han utilizado internamente para forzar los procesos de apertura ¿no? en dentro o sea la comparación de unas iniciativas con otras les fuerza a ellos mismos a intentar abrir sus datos son este es nuestro análisis de los portales Open Data que se han abierto y simplemente es una visión objetiva de en cuáles nosotros utilizamos los datos y cuáles no simplemente porque están o no están disponibles en los formatos adecuados como veréis la visión es pues triste ¿no? de 16 iniciativas nosotros solo podemos utilizar los datos de dos ¿de acuerdo? de una y media sería más correcto decir pero vamos a dejarlo en dos por animar bueno nuestro enfoque siempre para liberar los datos ha sido el de completo respeto intentar hacer un poquito de activismo ayudando impulsando ¿no? a las administraciones a que se liberen los datos de colaborar con ellos y de proporcionarles pues nuestra experiencia y nuestra ayuda siempre que es posible para que se liberen los datos lo cual nos beneficiamos nosotros y toda la comunidad pero es parte de esta visión abierta en la cual pues nuestra experiencia pues intentamos que rebaje las barreras ¿no? de las administraciones para que los datos se abran lo antes posible bueno simplemente las lecciones aprendidas muchas se ha hablado ya de ellas estoy a vuestra disposición para comentar cualquier para cualquier cuestión pero simplemente como para finalizar la presentación simplemente os quería dejar una una visión ¿no? acerca de lo que considero que debe ser la visión ¿no? sobre el Open Data ¿no? los datos deben considerarse simplemente infraestructura espero que algún día lleguemos al momento en que los datos se consideren como las carreteras algo que tiene que estar ahí para que se utilice porque sean un mecanismo de generación de valor que nadie discuta es infraestructura para la economía digital igual que las carreteras lo son para la economía la economía tradicional y yo espero que una vez que pasemos la prehistoria y la historia pues acabemos en un punto en el cual nadie discuta si los datos deben estar o no como sí o no sino que se consideren parte de la infraestructura básica que debe tener nuestra economía para generar valor y nada más muchas gracias y sobre todo por haber aguantado hasta el final Muy bien llegamos al final de esta jornada y espero que para los que estáis aquí los que estáis fuera a través de la red haya sido atractiva interesante que hayamos aprendido todos yo desde luego he aprendido deciros que toda la información va a estar colgada en el portal Club de Innovación en breves fechas podremos un resumen fotografías todos los vídeos etcétera es estupendo trabajo quiero agradecer a la gente con las cámaras que ha estado trabajando editando y maquetando todo mientras estábamos trabajando muchísimas gracias gracias a la EOI y a la Federación de Municipios y Provincias a la Comunidad de Madrid por su apoyo en la convocatoria y voy a aprovechar que hoy se ha presentado en la EOI un libro un libro de un amigo mío de Fernando Botella para dar un mensaje a nuestros políticos veis el título del libro atrévete hay que atreverse hay que tirar para adelante esto es el futuro vamos adelante con el Open Government adelante aplausos 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 aplausos